3, 2, 1 Zupa El reforme, no sé qué era el reformao El reformao, león reformao Con una cuca, se lo ha llevado con una cuca León reformao León reformao, el seguro de león El seguro que te cuida, tú lo sabes León reformao León reformao, se lo ha llevado Que de la cara, que aparezca Recién reformao A verlo Guerrero, llave, no sé qué Vamos Se puede poner el enlace del vídeo de Eurogamer En el que sale tu activo cuarto Si es el vídeo del setup No, no lo, ese no Porque ese no es Ese es el antiguo antiguo Yo después de Ese ahora mismo es el despacho de Enrique En ese cuarto, yo estaba En ese momento Cuando se grabó el vídeo ese Que es un vídeo muy malo, por cierto Yo creo Ahora ya lo veo y digo Joder Pero bueno, la mítica Que ves las cosas que has hecho hace años Y nunca te gustan, ¿no? La mítica En la habitación que se ve en ese tal Era la habitación pequeña Que cuando Que hubo un momento En el que Yo me pude mudar A la otra Que es la segunda Más grande de la casa ¿Vale? Entonces En la habitación en la que Empecé a hacer streaming En este canal No es la que sale En ese vídeo Ok, Mae Hasta Hasta luego Buenas noches A disfrutarlo Me ha apostado 50 pavos Joder Joder Se están jugando 50 pavos por aquí Tenemos toda la presión Toda la presión, tío Joder 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 Los splits Y ahora los quito Mucho splite Mucho splite Vale Ay Uy ¿Por qué dejaste Eurogamer? Me salió una oportunidad De trabajo Guapa Y no No eran compatibles Por tiempo Así que Uy, uy, uy Así que Tuve que Decidir No lo dejé Por nada malo Vaya Sino porque Pues Yo estaba Yo estaba Solo a media jornada No estaba full time No me había No estaba full time Vaya Y Más o menos igual En el momento En el que podría salir Me salía otra cosa Que era muy buena oportunidad Y la cogí Ha habido un poquito De resetito Sí Lo siento Al final pagaste en Roque Como que pagué ¿Qué tengo que pagarle? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? Será moroso Gedo moroso No será tú moroso No sé qué No sé qué No sé qué Significa eso Del pagar Joder Otra vez haciendo mal El salto Tío Lo sabía ya Carnicero Sí Y bueno Me parece bien Por ellos Porque Si han tomado Esa decisión Será por algo Porque Lo necesitan Y les apetece Hacer otras cosas O lo que sea Y Y por Eurogamer Triste claro Porque se pierden Se pierden A tres tremendas fichas Yo te quiero Mazo Bititor ¿Qué pasa tío? Lo siento Jordi Sé que estáis ahí Estáis ahí nerviosos Mi amigo Jordi Están ahí Están ahí en la casa Viéndolo Y me han suplicado Hoy Que hoy Me la tengo que sacar Por sus putos cojones Por ellos Porque hoy es Su último día De vacaciones Si me la saco Mañana Igual no la va a poder Estar disfrutando Entera Íntegramente Entonces Sí que estoy ahí Con la responsabilidad Eso es la verdad Vamos para allá Hay que hacerlo De a homas Joder Vamos a A intentarlo Ok Vosotros tened en cuenta Que Tanto Pui Como Sopas Como Pep Tienen O sea Han estado todo este tiempo Haciendo esto Mientras Tenían sus Sus trabajos Aparte O sea Es mucho curro ¿Sabes? Llega un punto Que puedes estar agotado Simplemente agotado O que quieres hacer otra cosa Necesitas liberar Cualquier cosa ¿Sabes? Entonces Pues Por ahí va Probablemente Cambio de aires O hacer Lo sé Descansar O otra cosa Lo que sea Los vais a ver Los vais a ver más No se preocupen Que En otra En otra forma En otra forma O yo que sé como Pero Seguirán haciendo cosas Seguro He bajado una casa De apuestas Y he metido 6.000 euros A que hoy Te sacabas A la tercera Hostia puta Hostia puta Hostia puta Esto no me lo digas tú No me lo digas Me voy a morir En el dragón Ahora mismo Ya verás Lo más lejos Que hayas llegado En una run De no hit Pues es El botón amarillo Que sale aquí arriba Eso es el distant PB O sea Hasta 4 reyes De lejos Me debería ir A por la lata ya ¿No? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí A ver Apuesten todos sus pingos Esta es la buena Se lo han dicho Se lo han dicho antes Aquí se lo dijeron antes Apuesten todos los pingos Que tengan A comerse todos los pingos Que puedan No hay duda Que joderse macho Esto es un camino duro Me está gustando La verdad Ha habido un pequeño momento Ahí de Lo más difícil Ya pasó Literalmente Vengo más tenso Vengo más tenso Al dragón Que incluso Que incluso A Austin Que es mago ya En plan Ahí está León reformado Diciendo Vamos Vamos Que vamos Que vamos Vamos Que vamos Vamos Que vamos ¿Cuándo tardas? ¿Una room más o menos? Unas 3 horas Depende de lo mucho Que me enrolle Y si lo hago Full Fast 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 Me lo puedo hacer En menos tiempo Pero es verdad Que bueno Que estamos un poco Hablando Test total Al final Tardo Al final Yo soy lento Me gusta ir rápido Para poder aprovechar Las sesiones Pero no soy especialmente rápido Entonces Puso unas 3 horas ¿Y ahora qué hora es? Las 9 y media Vale Distancia de seguridad Últimamente estamos pasando Dragones Esto siempre Con distancia de seguridad Y sé por qué Es que lo estoy ejecutando Perfecto Mejor que nunca Ya tengo super medido Cuando tengo que empezar a correr Con qué cantidad de energía Tal Eso es una pingada Vale Voy a por lata Es que no Es que La necesito La estamos necesitando ¿Qué pasa con la luz? Me cago en las hostias Ah ya sé por qué está mal Un momento Perdónenme Tengo que Hay un filtrito ahí Ahí que no sé qué A ver Un poquito menos Un poquito de no sé qué Se ve borroso ahora Se ve un poquito A ver Tenemos Ahora sí Estamos bien Sí 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 Te me cuidas, ¿eh? Te me cuidas, te me cuidas Que tengo prisa, venga, puto bobo Puto bobo, puto bobo Ven Ya se va la cámara otra vez Joder, la hostia puta, ¿eh? ¡Uy! Ven aquí, hombre Tengo cerquita, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto Se nota que Esto me ha pasado siempre, ¿eh? Se nota que las primeras runs del día Empiezo más Empiezo mucho más Modo texto y tal Y me voy concentrando a medida que pasan Las horas en el streaming y tal Pero también es porque Como que voy estando más cansado Y tengo que dedicar solo la energía que me queda Full a estar concentrado Y no puedo estar tan texto, ¿eh? Como que Igual me veis ahora que hablo menos Es por concentrado Pero también por energía Que es que no Es que se me va la energía por la boca todo el rato Que pesado, joder Uf Estoy cansado, estoy cansado ¿Se cae? Se cayó ¡Adiós! Tenemos Hoy es un día de celebraciones Se ha ido a tomar por culo El admin A su parla Que he tocado, tú El botón que no es Seguimos Aquí seguimos, ¿no? Estamos Joder Oye, va bien de Sincronizado con la cámara y eso Porque como está perdiendo Algunos frames La cámara y no sé qué En los cojones Eh, vamos bien ¿Se puede pasar el juego Sin ningún tipo de daño? Sí Hay runes En vez de no hit De no damage Los caminos son completamente diferentes Precisamente Y pues eso El daño de veneno por entordo no puedes No te puedes hacer daño por caída Básicamente Hay algunas caídas que son obligatorias Pero puedes no hacerte daño por caída Porque hay un hechizo Hay un hechizo que te lo pones Y no te haces daño por caída Básicamente Pero sí Eso creo, ¿eh? Y así es, doña Va bien, ¿no? Vale, vale Vas a dejar de calo Un abrazo por ahí Bueno, gente Aquí seguimos Ya no estamos desde hace un rato En portadas No sé qué Y seguimos aquí Más de 2.000 personas Eh... De locos Espectacular Impresionante La verdad Muchas gracias, gente Eh... No podemos parar No podemos parar Esto no puede parar La verdad es que es increíble, gente La verdad que sí No puedo No puedo Eh... Utilizar Un... Ni un 0,5 Eh... Kilojulios De energía En... Agradeceroslo De forma efusiva Porque lo poco que me queda Lo tengo que centrar En la concentración En el no hit ¿Vale? Pero Se lo comunico Eh... Punto Gracias Aplauso para la gente Se nota la portada ¿Ves? Os dije que era La mitad En plan Cuando nos quedamos sin portada Se fue Eh... Pasamos como de 5.000 A 3.000 A 3.000 3.000 y pico Y ya cuando nos han dado En nito y tal Ahí sí que hay Ahí sí que ha sido ya En plan Mucha gente igual Que estaba desde portada Ha dicho Bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y ahora Pues ya Estamos Podríamos decir que estamos Los reales Pero es que Los reales Hace Los reales Hace Tres o cuatro días Éramos Mil 1.200 Por ahí Y cuando empieza a ir bien Va subiendo a 2.000 Kini 1.600 1.600 No sé qué Y de repente Estamos 2.300 De reales Pero bueno ¿Pero qué pasa? Muchas gracias gente Estamos ahí Estamos ahí Grande gota Sí, soy De real homie Real homie Me cago en la puta Chaval Muchas gracias gente ¿Tenéis ganas Del siguiente reto? Os lo pregunto a menudo Porque bueno Me interesa, ¿no? 5 No la lié Tenéis ganas De que acabemos Con este Ir Hacia Ir Ir con el 3 Yo tengo un montón de ganas Sobre todo también Para Para ir ruteándolo ¿Me da para comprar Y hacer un nivel más? Sí Tengo ganas De ir ruteando El 4 O sea El 4 El 4 Digo Es un imbécil Estaba distraído Con las titanitas Porque necesitaba 4 Porque La barda La necesitaba Más 4 Y me he rayado El 4 En la plaza De Tudela Y Y nada Y Que tampoco Él tampoco Él tenía NDA firmado Pero no se puede callar la boca Es un tío apasionado Entonces Le gusta mucho La Chufi Sí, sí Le gusta mucho A Miyazaki El 3 Tú El 3 No tenéis el cuerpito Tenéis ganas De Nuevos jefes Nuevas rutitas El Tarsus 3 Más difícil todavía El Tarsus 3 además Es más Es más La primera parte igual Es menos divertida de ver Yo creo Pero El tramo final Es una puta locura Yo tengo ganas La verdad Será bastante tenso Es que Es que A diferencia de Hostia Ay, ay, ay Qué tonto soy, ¿no? Soy un poco bobo, ¿no? ¿Qué he hecho? Ay, ay, ay Me tengo que ir a la hoguera ahora Soy más tonto que los Bueno, lo puedo matar con la alabarda Lo puedo matar con la alabarda Perdón, eh Estoy testo, estoy testo Creo que debería sacar primero esta Sí, sí Y eso vamos a hacer, eh En principio Y eso vamos a hacer en principio Vale Moonwalk Aquí lo puedo matar Vale Está vivo Vale Espabilado Es una titania No Vale Don de valiente Sí, sí El 3 Además es más cortito Básicamente La del Dark Souls 1 La que estamos haciendo Es Más o menos Planita de dificultad Excepto que tiene Dos picos de dificultad Que son Orthing Smaug Y 4 Reyes Y el de 4 Reyes Es más pequeñito Pero es básicamente Un poco valle, valle, valle Y tiene pum Pico Y pum Picazo Lo estamos viendo Hostia Que lo he hecho mal otra vez Tú Lo he hecho mal otra vez Que no me he quitado Madre mía La he podido liar, eh A ver si nos ha Con un poco de suerte Los no muertos No se han activado Y no están andando Pero bueno, para abajo Más tonto, tío Perdón El 1 básicamente eso Es un poco valle Y hay esos picos de dificultad Pero el 3 Es bastante progresivo Entonces a nivel espectáculo Es la polla Es bastante progresivo Va para arriba, va para arriba Y los jefes más difíciles Son los últimos Y sobre todo Hace así En plan Como muy despacio Va subiendo muy despacito En plan Tu, 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 tu Y de repente Con los Tres últimos Con los tres últimos jefes Hace Y para arriba Entonces el final es Nada, es Es de locos el final Joder Vale El puto mimir Hombre, el a mimir No El a mimir Es opcional Y no te lo haces Pero en el all content Pues la gente Se lo tiene que hacer Claro En el all bosses Más DLC de todo el rollo Si, es de DLC En all content Y luego el 2 O sea, el 3 Es el más difícil De los 3 Y luego el 2 Es más fácil Según dicen También es que O sea, es bastante injusto En algunas cosas Pero Hay que utilizar arco En muchos momentos Y tal Y no es No es difícil Por lo que parece Vale, no han caído Estos payasos ¿No? O sea, ahora venga ¿La Godran es all content? No, no, no La Godran es any percent Claro ¿Va a venir? El puto gilipollas No, vale, vale A ver cuánto nos hacemos aquí Uy, ya estoy jugando Estoy jugando ya demasiado No me gusta, no me gusta Nada, la Godran no lo content Eso es imposible 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 Puf, madre mía Imagínate A ver, Hob Cuando se haga esta Godran Igual ya tiene que aspirar A cosas así Pero Eso es una locura En algún momento Se jubilará también No Es que he rodado Para adelante Sin querer gente Ya me tendrán Ya me tendrán Que perdonar Ya me tendrán Que ir perdonando Estoy muy bobo Esto es increíble Estoy liando La que flipas Estoy como volátil Me he puesto Motocross Es que al principio No voy concentrado Habéis visto La de veces Que la he liado Ahora al principio Y no me han golpeado En ninguna de ellas Vamos flexing Me da igual En plan La he liado Cuatro veces seguidas Hostia Que está aquí el compadre Fuera Hombre La he liado Cuatro veces Y lo hemos salvado En todas Smurfin Como dicen por ahí Como dicen Los Liga Leyendas Además Que recibir un golpe Aquí al principio A ver No pasa nada En plan Resete Resete rápido Y ya Pero La Ego Bar La Ego Bar Te folla en la cabeza Se van notando Estoy bastante contento De que Estemos desarrollando La habilidad De Poder hacer esto Y poder hacer los no hits Mientras No paramos de hablar Prácticamente Estoy hablando de cosas Todo el rato Y estamos aquí Que no estoy No me paso igual O sea En los jefes Y en los picos de dificultad Si Pero Entre medias Como Tardo más Es más difícil Pero mira Vamos a hacer Worldfest ¿No? Worldfest De mucho texto Eso Mucho texto Eso tengo Vamos a sacar el Worldfest Esto es lo que hay Venga Ahora sí Estamos Speedrun No se lo piense Amigo Uy Estamos Normal ¿Dónde caes? Aquí Joder Me lo he marcado Ahí Me lo he marcado Porque Le he hecho Un predict Como dicen ahí En la liga También Wow Jujú Eh Hemos visto venir Dónde iba a caer Y ya está Y marcado Un predict Vale Vale La pelea está guapa Es que es bonita No hay dos peleas iguales Me estoy dando mucho susto O predicto Así Doña Bien 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 Me alegro Vamos Gótica Culona Esto para adelante Espero no morir En Nosteen Smaug Sería un duro palo Para mi mente Creo que resetearía Pero Cuidado Les he dejado disfrutar De la Espetacular cinemática De la campana Del burgo Comprenden Está increíble La verdad Uy Ay Carime A mis brazos Me vas a poner Lo de siempre Cuatro hueso Y te vas a callar Y esa Y esa impertinencia Te la guardas Si te la guardas Eh ¿Qué me falta aquí? Eh No, no, no No, no, no Vale Vámonos Anoche se quedó Ghost A cinco split De Bloodborne All content Más cálices Qué dimencia Tío Eh Los directos De Ghost ¿Los hacen Twitch O los hacen YouTube? Me suena que los hacen YouTube Es que si es en Twitch No la sigo todavía No la sigo tío Pues es un desgraciado Está en Twitch Sí, sí en Twitch Buah Pasarme el canal luego Vale Que no la sigo Eh Ghost Es la mejor jugadora De Bloodborne Del mundo Y además Creo que Tiene como un problema Le faltaba una mano Literal O O tenía un problema En las manos O algo así Encima eso, eh Me suena ¿Está en directo ahora? Pues igual Luego le hacemos Tremenda Raid ¿Vale? Y le mandamos todo el ánimo Pero no sé cómo Lo gestionará Le falta Medio brazo izquierdo Ahí lo tienes Me sonaba Pero no sabía Si era ella Vale Pues es la mejor jugadora De Bloodborne Del mundo La mejor no-hitter Y le falta Y le falta Medio brazo Vale Ah, por cierto Tenemos que hacerle Una Raid Un día de estos Porque además Siempre la vamos a pillar Por gracia de noche A un no-hitter Italiano Que se está haciendo Esta misma run Que estamos haciendo nosotros La de Dark Souls 1 Con los pies El hijo de puta Llegó a cuatro reyes El otro día, eh Con los pies Bueno Esto ya Estamos locos, eh Mucha tela, eh Está loco Es el italiano Y el Igual tiene Treinta viewers Por favor Eh Iremos para allá Un día Esto se tiene Que reconocer Ya está bien, hombre No puede ser posible Mucho pie Mola además Porque tiene la cámara De los pies Y le ves ahí Dando los botones Con los calcetines Hostia Mira como se nota El caballero negro Que murió al principio A veintiuno de daño Pues sí Sí, sí Sí, sí Eh Lo he hecho bien En plan Espérate En plan Es que estoy Como estoy tan distraído Digo He reforzado bien La alabarda Sí, más cinco Sí, sí, sí Estamos perfectos Voy a hacer Quince, veinte Voy a hacer Venga, vámonos Lo estamos siguiendo todos Y está flipando Ah, habéis pasado el Ah, pero el cual ¿A quién le estáis siguiendo? ¿A Ghost o al italiano? Ah, a Ghost Porque habéis pasado el Porque habéis pasado el enlace por aquí, ¿no? Bien, bien Seguirá a Ghost Y cuando acabemos hoy Si está en directo Le hacemos raid Luego vemos, ¿no? A ver quién está por la noche Eso está Mucha gente De los nojitos y tal Geos decina Estamos Buenas tardes Venga, va Que llevo prisa, por favor Los ascensores de los cojones Hay que joderse las poleas ¿Conocéis a Happy Hop o a Hordasba? Sí Hombre, cómo no Yo a Hop le tengo mucho cariño Porque en verdad ha sido Él quien me ha inspirado A descubrir esto Luego ya descubrí a todos los demás Pero Siendo referente tan grande De los El único que tiene O sea Realmente en el mundo del nohit Es muy pequeño Y acaba de empezar Esta comunidad Crecerá mucho Seguro Porque los Yo acabo de llegar Pero que La gente que estamos Rollo con más de mil viewers Y eso Es que Se cuentan con los dedos De una mano Literal Así que Vénganse Adelante Usted quiere ser Usted Señor, señora Quiere ser Uno De los Lanzadores De jabalina De los E-deportes Usted se quiere dedicar Profesionalmente A ser Lanzador de jabalina De los E-deportes Adelante Coja sitio Si queréis venir Tenéis Que podéis poner en el chat El comando Comunidad Nohit Creo que es Exclamación Comunidad Nohit Y ahí Tenéis acceso Al discord De la comunidad Nohit De habla hispana Y si queréis empezar A hacer alguna Alguna run De estas Del Bloodborne Del Demon's Souls Del Sekiro Del vuestro favorito El que os salga De la polla del coño Ahí podéis venir Podéis entrar Y nada mejor Que empezar Para empezar Que venirse ahí Y hay ahí guías Estaba todo el mundo Nos ayudamos Entre todos No sé qué No sé qué También hay speedrunners Por cierto El otro día El Gento Igual es como Estaba como Top mundial De la speedrun De un juego O algo así Es que yo De la página De speedruns.com Y toda esa mierda No entiendo nada Y yo qué sé Vale Se han portado Se ha portado Paco Gento Es ese Paco Un capo Sí Gento está Top 6 En una categoría De any percent O sea Está top 6 Del mundo En una categoría De speedrun De any percent Hay talento Hay talento La comunidad Es panohablante Hay talento De no hitter Lanzadores De jabalina Any percent Significa Que es una run En la que Haces Solo lo obligatorio Para acabar el juego ¿Vale? Luego ¿Vale? O sea No haces cosas opcionales ¿Vas? Full Full Palante full De pingo El primero En hacer no hit Fue Creo que sí Del primer juego Sí, sí Hace ¿Hace cuánto? Hace 4 años En 2016 O en 2017 No lo sé O antes Es que muy pocos años Realmente Quiero decir que tampoco No sé Si lo comparas Con otras movidas En plan Esto va a ser Un tema O sea Yo de verdad Creo que esto va a ser Un tema Que va a aguantar Va a aguantar Como los speedruns Del Super Mario 64 Que es uno de los juegos Que más se hace speedrun En el mundo Y O sea Todavía lo es Y es un juego Que tiene 25 años O como El Super Smash Bros El Melee Es el antiguo Creo Como el Super El Smash Bros Melee Que es otro puto juego Que lleva en el Evo 20 años Y Y Y se sigue jugando Aparte del Ultimate Y los demás Comprende la filosofía ¿No? El Dark Souls No sé cómo estará En las speedruns Pero Con el tema del no hit No sé qué Poca broma Mira el 2016 Ahí está Lo de no hit hispano ¿Dónde es? Acabo de entrar Y justo Has acabado de decirlo ¿Cómo que dónde es? Ah, vale Tenéis un comando Exclamación Comunidad no hit ¿No? ¿Verdad? Se dice No me sello Ni los comandos Que tengo Es que La verdad que Pero es así Pero es así ¿No? Prosiquito Ah, sí Ahí está Ahí lo tienen Lo único que Habría que cambiarlo Y poner Tremenda comunidad Hispano hablante De no hit Si lo podéis añadir Mispanita de moderaciones Para que se entienda Que es la de Castellano Porque hay un discord De la internacional De la comunidad Mr. World Ride Internationally Gente Me voy a hacer La meada ¿Vale? Es el momento Tardo Nada Ya saben Les tiro un anuncio A la cara Disfruten El primer anuncio Que he tirado En todo el día Tío Estando en portada Así que es un poco Pero bueno Me da igual Ya mismo vuelvo Gente Un minuto Aprovechen un poquito De cena No sé qué Cigarro Y ya me vuelvo Estoy de vuelta En un minuto No se van a ningún sitio Que estamos fuertes No se van a ningún sitio Gracias. 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 Esto es increíble. Hey, what's up Mr. Braxton. Estaba diciendo que si alguno está interesado en empezar a hacer no hit, veniros al Discord. Hay secciones con guías, no sé qué. Se os va a ayudar a empezar y hablamos a menudo del tema. En plan, descubrimos cosas nuevas todos los días, bugazos, no sé qué, de todo. Así que... Vale. Me acabo de meter un Durán como mi brazo, un Durán. Eh... Carolina Durán. Me acabo de meter un... Carolina Durum. Carolina Durum. Me acabo de meter... Me acabo de comer uno y me he metido otro por el culo. Que es... Así sienta por puta madre. ¡Me va a saltar, señora! Como siempre. Un Kevin Durán. Uy. Qué susto me ha dado, tío. Nada, por favor. No hagas el bobo más, tío. Que se está resistiendo a hacer el primer cono, eh. Joder. Tengo muchísimo daño hoy, eh. ¡Otra vez! Debería desaparecer ya ese... Joder, es lo que está tardando hoy. Me viene bien para que desaparezca el charco de ahí. No está haciendo cono, ¿no? Vale, ya ha desaparecido. ¡Ja, ja! Ronaldinho Soccero. ¿Ahora? ¡Tampoco! Me cago en tus muelas. ¿Qué pasa, tío? Está tardando mucho, eh. ¿Ya? ¡Tampoco! Me estoy enfadando. Ahora sí. Se lo he notado en el cuello. Se lo he notado en el cuello. Vale. No tenemos nada detrás. ¡Uh! No, dejar de mirar es muy peligroso, eh. Hay que hacerlo... Lo de dejar de mirar a Kuelag, hay que hacerlo en un timing muy concreto, igual. Si lo quieres hacer bien. Y no lo he hecho bien. Claramente ahí no lo he hecho bien. Porque me la he podido liar. Pero bueno, estamos bien. Estamos bien. ¿Qué haces? Ah, me viene bien. Me viene bien. El reposicionamiento ese me va bien. La verdad. No te voy a mentir. ¿Listo? Eh... me va bien. Pío, cabeza. Oh, grande Pedrito, Pedrito Sánchez. Me ha pagado con dinero público, eh, perro. La suscripción, eh. Eh... devuélvela. Devuélvela. Eh... a ver qué va a pasar aquí. G2 perro. Jajaja. Ya o no? Nada, no va por ser posible, eh. Ah, tenemos, tenemos. Cuidado con el fuego. Ya he visto en el chat como dos veces El nick, he visto a uno que se llama Enroque con dos es Y he visto a uno que se llama ahora mismo Elroque Y he pensado, ¿será Enroque? Pero no me lo imagino Supongo que no Hablaría de otra manera Diría que es él Y ya voy, voy a leerlo Un momento Y, Mr. Reflexion ¿Estás siempre streamando en español? Porque no entiendo las palabras que dijiste Sí Mi stream es siempre en español Nos construimos la comunidad En español Pero Alguien aparece Que Que hablo inglés Yo hablo inglés Como lo que estoy haciendo ahora mismo No hay problema No hay problema Mi hermano Tengo un buen nivel de inglés Creo que Pero mi pronunciación es No hay prácticas Pero Sé cómo poner Una palabra Y luego otra En un rato Con Sense But Run board Lo hacemos Internacional Y gente Hacemos Run board Run Podemos hacer Run board Internacional ¿Está bien? Estará flipando Ok Reflexion Cuando 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 Nos fuimos A La Incesante No sé How 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 It is In English The Incesante Discharge Eh The boss You have to You have to Defeat the boss Eh Running Just running So We have An ancient Eh Discharge Caseless Discharge Ok Eh We have an ancient Tradition That We We all Shout Eh To Board To run It's like Run It's like Run forest run But In Spanish Is Run board run Ok Do you know Forest gum Run forest gum But In Spain Is Run board run So Eh We have We 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 would like To If you If you Join us Eh Eh Estoy tratando De decir una cosa Muy concreta En plan Ah Yes We Are Eh We're going to be A pleasure If you Join us Eso era Ok Voy a sacar el A ver A ver si lo sé traducir Eh Alguien Bueno No lo voy a traducir Lo traduzco en el momento Como salga Eh Como salga Eh A ver Run Run my boy If you have to If you have to get Something Ok Vale vale Lo tenemos Don't be silly Dahoma If you let him To eat her pizza Him pizza His pizza Run Bord Run Run Bord Run Run Do what you need Do what you need Do what you have to need Run Just run Bord Run Bord Run You have to get it You have to Run Just Bord Run If you have to get back Something If you have to get back Something Run Bord Run Don't be Don't be Don't 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 Bord Run Me he quedado Bloqueado Me he bloqueado Tío Me he bloqueado Quería decir Claro Es que Como está mal dicho En español Quería decir En inglés Corre No te vas a detener Corre Y me He gripado He gripado So That's it Eh Thank you I think This is the best The first The world First Run Bord Run In English Internationally Okay Like Like A very Like a very Important Person That we have Here in Spain Named Batyal She She wrote Like A centenar Of books About Isis A lot Isis And Like she said Internationally Nos vamos Pa London Dice Nos vamos pa London Le tiro del money No se que tal Internationally Vale Ah bueno Porque hemos hecho La internacional Al final Thank you very much Mister Se queda Se queda He 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 Hombre, Mr. Autotune Are you the fucking famous Music DJ producer Urban Music producer Mr. Autotune Blitzkank De Mr. Robot Please Aplaudan Mr. Autotune Blitzkank Muchas gracias Mr. Autotunes Espero que la hayan pasado puta madre Y estamos bien Estamos en una run Que es buena Vamos a ver si nos sacamos esto En el día de hoy Tendrá que ser, ¿no? Tendrá que ser Vale Oye, que mote más bueno No veo muy bien que pasa Que es, pero también tírenle un shoutout A Mr. Autotune Si, esto es una cosa que no se hace mucho en Twitch Pero Si os gusta la música Y sobre todo si os gusta la música urbana Sigan a Autotune Blitzkank Porque yo La mayoría de veces que he entrado a verle a su canal Que he entrado a verte a tu canal Es mi madre La mayoría de veces que he entrado a ver Autotune a su canal Estaba hablando de música Y de música urbana sobre todo Al fin y al cabo es productor, ¿no? Un poco Hace canciones Y sabe Ese chico sabe, ¿no? Así que si os gusta la música Música urbana No sé qué tal Vayan a seguirle Porque tampoco se hace mucho Just chatting Sobre el tema Aquí Así que Pa'lante Vale Un poquito de shoutout ¿Qué pasa, André? Mi colega Me tiene que dar Bueno, lo de siempre, ¿no? Emblema, no sé qué Un poquito de arma Un poquito de flecha ¿Te molería un Darsus 1 remake Con la misma historia? Eh No lo No necesita un remake El Darsus 1 Ahora mismo no Cuando En la generación siguiente Pues ya veremos, ¿no? Ya hablaremos Pero ahora mismo está fresquísimo Como vamos Está Fresquísimo Así que O sea, sí En su momento En su momento llegará Esa remake, ¿no? Pero ahora mismo no Y cuando llegue Será bien recibido Y sí Si hacen un remake Me gustaría que Las mecánicas estén adaptadas Y cambiadas Y vayan filipinas Como en el 3 Y todo el rollo Porque si no Pa' eso no lo haces Vale Boquero no habla de música En su jazz chatting también Decís Buenardo, buenardo Me voy a meter Ah, me falta aquí Un 16 16, 25 Sí Eso es Vámonos ¿Juegas al demons? Sí, seguramente Así es Vale ¿Te ha faltado para admin? Bueno, a veces sale A veces no No pasa nada tampoco No he puesto en Twitter Que no se pierda El que ha puesto en Twitter International Run Board Eso pusiste Y yo cabezas Ahora ya estoy Es que Lo que más pereza me da repetir Es toda la parte del principio Pero ahora Como que ya Vamos a fortaleza Y tal No sé qué Voy como más Un poco más fresh Aunque ya también También me da pereza Repetir esa parte También un poco Pero bueno Sobre todo porque Es que no hay mucho ya De A Bea le han hackeado el chat Qué asco, tío Qué hijos de puta Nada Que Igual debería A ver Lo que quieren conseguir Los hijos de puta Que la están molestando Es que corte directo Y joderle el directo Básicamente A ver si Tiene fuerzas Como para aguantar Pero si no Pues Que corte Si es que no estamos Nada protegidos Contra mierdas así Aquí le ha ayudado A controlar el chat Y de momento lo ha solucionado Vale, vale, vale Me alegro Pero esto es Es otro hackeo nuevo O es el de antes Es uno nuevo Entiendo, ¿no? Por lo hemos hablado antes Buah Eh, guagua Sería increíble Que entrase Que entrase el Discord O sea, a regalo O sea, a regalo A reflexión Que ahora mismo No me está No me está escuchando No me está escuchando O sea, no me está escuchando No me está entendiendo Y estoy diciendo Que le voy a regalar Que igual le regalo la sub Es el mismo tío Seguro que sí Estoy seguro De que es el mismo Hijo de puta Que lo ha hecho Si lo ha hecho una vez En un día Pues lo puede hacer Lo puede hacer Lo puede hacer otra El anillo de Roberto Carlos Sí, ese cual es Compari Yo creo que sí Plex Por lo menos Al principio Igual después tal Pero es un exclusivo Es una licencia Como para Retenerla Cuando me llegue la cena Te voy a poner en el salón Con el proyector Me cago en la puta leche Manden fotos de eso Esas cosas De esos planardos Manden fotos y tal En plan Si están con sus colegas O hagan un Instagram Stories O algo así Y que a mí me gusta verlo Me pongo contento En plan O sea, que estéis en casa Viéndolo y tal Solos También de puta madre Pero El El que algunos Estéis viéndolo Con más gente En plan Con colegas Ahí con las birras No sé qué Viéndolo con más gente O con Con vuestra pareja ¿Sabes? Eso me parece La hostia Es como En plan O sea, en plan Tú quedas con tus amigos Y tú Y tú Pilar de entretenimiento De la tarde Aparte del Del propio hecho De estar con tus amigos Y tomándola Ese Soy yo en streaming Y como que es como Hostia, es tocho ¿Eh? Eso de la responsabilidad Hace ilusión Gente Ustedes saben Yo te veo Con mi mamá Dice Tu mamá Tu mamá Te deja ver A Churrascomontes Tu mamá Es una madre Que lo está molando Mi amigo El porro También 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 No me gire tanto Vale Incluso con su Cita Tinder ¿No? Usted tiene una Cita Tinder hoy La bebesita Bebesito Bebelín Bebe whisky Y luego Un poco de directo Tal Ya está Bien, perfecto Oye, vamos para casa ¿Qué tal? Te mentí Y al llegar a casa Te mentí No íbamos a follar Vamos a ver El directo De Dark Souls No hit De Churrascomontes G2 Churrascomontes Bueno, no Perdón Tal y como dije El otro día Y quedó claro Las dos cosas Son compatibles Y podéis hacerlas Las dos a la vez No puedes dedicarle El mismo atención Y de hecho Tienes que dedicarle A lo otro Bastante más Porcentaje de atención Pero Yo puedo estar ahí De fondo Acompañando Bien Como una melodía musical Como un Un colchón musical Yo lo dije el otro día Voy de cara Yo Ya Ya me ha pasado Y ya He estado acompañado En ese plan Mientras estaba Hop De fondo Puesto En plan A ver Lleva dos juegos seguidos A ver como va el hop Me lo pongo aquí En una pantalla Bru Pero estaba sin audio Creo que sí Es que ha sido varias veces La verdad que no sé Bru Bru Mira Hoicho dice Yo con Alejandro Capo Cada uno lo que pueda Cada uno lo que pueda Yo esto lo digo También Porque el otro día Estábamos aquí Tan tranquilos Y de repente Hablando de eso Y de repente Aparece una chica Y dice Acabo de terminar De follar con mi novio Y te estamos viendo Hola buenas tardes Y le regalé Una suscripción Además Impresionante Un aplauso Se puede todo Se puede todo La 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 generación Del multitasking Somos la generación Del multitasking Para que luego nos llamen La generación perdida Cállate la puta boca Puto bom Puto bomber A ver si puedes follar tú Mientras ves Alejandro el capo Y respondes un tweet Todo a la vez A ver si puedes Tú sin embargo Sabrás dónde estará El río Tajo Y qué vale más Tenemos una cruzada Contra la geografía Un poco Bueno Eh Buen meme Cúrrate lo que dice Que en el siguiente streaming Si le convence Se suscribe Es que se la quiero regalar Sigue aquí Si sigue aquí Se la regalo Pero no sé En un momento Como que no se lo espere Yo creo Si no Vale En qué momento Le podríamos regalar La sub A este amigo Para que como que sea De sorpresa En qué podría ser Al final Lo que os decía Al principio De la run Estoy Mucho texto Y tal Siempre La verdad Es que no puedo evitarlo No estamos pudiendo evitarlo Que viene Que viene el colega ¡Tacoño! Uff Ok ¿Qué he hecho? Ala Ya está Ya hemos terminado A tomar por culo Perdón Se la damos En... 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 I will maybe Sub in this stream I can now tell To more dudes To follow you But they don't speak English as well Ok It's ok We can... We can dive We can dive Between Spanish And English Now We're surfing He dicho que estamos buceando Buceando entre... Bueno Estamos haciendo la... Eh... ¿Qué estoy haciendo? ¿Si poco o qué? Si Do you like surfing? Do you like surfing, Mr... Reflections? Do you like surfing? Ahí está Mr... Sparky The friend Hello Mr... Sparky Eh... Mr... Sparky Oye A ver si le gusta el surfeo Tío A ver si le gusta el surfeo Le gusta el surfeo o no Mmm... Que estoy esperando a que conteste Para continuar Porque si no me tengo que poner... Me tengo que poner aquí de tal ¿Sabes? Me tengo que poner aquí de tal Bueno, eh... Ok, eh... You can... You can think about the answer Eh... Like... I'm a very good surfer We say it Así es Doña Sois... Yo soy... Surferer Me follo una ola Y me la vuelvo a follar Do you know? Doña Doña Así es Doña Woo So I love surfing Ok Vale Let me... Let me... Wait a minute Wait a minute Wait a minute Because now I am in trouble I'm... I'm busy Wow, que bien lo pronunciado eso, eh Busy I'm busy Podría haber dicho I'm busy Busy Que eso está mal Con la U Busy 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 Ancar Messi Ancar Messi 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 Ankara Busy Ankara Busy 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 Tenemos Ok Ok So You like surfing Where are you? Ah, ok So you like surfing Ok You like surfing? You like surfing? You like surfing? Surfeate esta crack Surfeate esta crack Surfeate esta crack Vale Ayer quería haber regalado subs Y se me piró No lo hice Bueno Eh, bueno Eh, bueno Eh, luego, ¿no? Lo podemos hacer ahora cuando nos saquemos la run, ¿no? Yo creo Le vas a vacilar, pobre chaval No, no le he vacilado Pero si le he regalado la suscripción ¿Cómo le voy a vacilar? ¿Cómo que no le voy a vacilar? ¿Es usted loco? Ah, vale Vale Es bastante Eh, o sea Me parece bastante la hostia Que alguien Que ni siquiera Está entendiendo Lo que estoy diciendo Diga Me cago en toda la puta leche Eh, que bien me lo estoy pasando Y no entiendo una puta palabra Me quedo aquí O sea Como que habla muy bien, ¿no? De lo que estamos haciendo Impresionante, la verdad Seguro que es mentira Seguro que es mentira Vale Eh, ¿sabes la canción Chamber of Reflexion? Reminds me Reminds me Eh, temardo Temardo, ¿no? Temardo I'm gonna show you I'm gonna show you How I like to To surf How I like to surf I have Ok, Mr. Darken Fantasía instantánea Justo Perfecta Porque allá que va Ok Mr. De Marco Mr. De Marco Grande Mr. Jaimitus Y Mr. Lucler Boy Eh, Mr. De Marco Eh, Mr. Darken Half Eh, no sé cómo escanjear Half-buy Half-bucked Eh, half-buy Eh, instant Exchange Instant Fantasy And I like to show you How To surf Eh, this fucking Mechanism of Eh, giant Balls Something Ok It's coming It's coming It needs Something Some Preparation Ok This is the stance Ok This is the basic stance To make Like a Tony Hawk Trick Eh, but Tony Hawk Se chupa tres pingos Eh Tony Hawk Eh, learn this You have This is the basic stance And we have And we have When you When you have to Drive The Eh Laola Like we say Here Haha Eh You have to Get the Get all the energy With the left With the left Leg Ok And I jump And then let the 360 in the air Ok This is the 360 Ok Then let the energy Like this Ok And we hit We hit Like the We hit Like the Like a Invisible Invisible Techo But this is No A problem This is Like the Impressive 360 This is Like highway This is highway This is highway Surfing This is highway Surf Here In the In the In the Motherfucking Sand Sand Castle Sand Castle Quiero ver su reacción En plan Que esta Que ha dicho Thank you A de ojeroso Tío Gracias Skater boy Menudo Puñetazo Le he dado Al techo Y eso Que es alto Pero Tremendo 360 Es una cosa Eso espectacular Ojalá Esta run Sea la buena Tío Bueno Al final Ya todas Son la buena Todas Pueden ser No A ver En el techo Hay algo Nada 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 Ojo Me hice sangre I'm bleeding I'm bleeding out Oh my Oh my This is the price For the fantasy I don't fucking care Oh I have Tiritas Puta madre I have Tiritas Puta madre Por fin Tengo Un Momento Para poder Usarlas Que tengo Tiritas Puta madre Y nunca Me hago heridas Y nunca Las puedo usar Y me las compré Y están guapísimas De puta madre La herida Que me he hecho Joder De puta madre Joder De puta madre De puta madre A ver Mira, mira Las tiritas Del Tiger Las tiritas Del Tiger Haz lo que quieras Giorgio Haz lo que quieras Tú abusa Del poder Look at this beauty Look at this fucking beauty Ok 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 Espera No puede estar No puede estar peor Puesta la tirita Yo creo Así está muy mal Pongo otra Si es que me tenía que haber puesto Una de las cuadradas Me voy a poner así Atravesada mejor Si, si Así aguanta 100% mejor Mejor así Mejor así Perfecto Se me quita Es que se me quita Es que se Suste bobo Es usted bobo La verdad Las hostias Tío Solo tenía energía Tengo aquí Las cuadradas Tengo aquí Las cuadradas Vale Mira la cuadrada Mira la cuadrada Nos vamos a poner una cuadrada Vamos a poner una cuadrada Me da igual gastar No, porque al final Me hago pocas heridas En general Así que Esta La dejamos puesta Igual Me pongo la cuadrada Encima Ay, yo no sé Tío Esto no pega ya Tío Esto ya no pega A ver Es que En la mano Está difícil Tienes mal El distant bebé Si, es verdad Si, es verdad Es verdad eso De momento Esto aguanta Voy a dejar aquí una Y ya está Ya está Ya está Hey Hey Mister Mister DeMarco Look Look at this Yesterday Yesterday I was bald And this is the bald And this is the Like the Skin The skin bald De recuerdo Amazing Spanish technology And now Pelazo Ay Ok Anabowelle Que meme Quiere que hagamos Performance Lo tiene que preparar Y luego lo manda Vale Vale Vamos Momento Quitaconio How do you say Quitaconio In In English Is Like Please Can you Please Can you Don't stay In the middle Out of my way Quitaconio It's It's Yes It's like this Oye Casi me caigo Uuuuuh Habéis visto que cerca ¿No? Es que estoy comedias Tío Estoy comedias Tío Move the fuck out Ok Por favor ¿No? No 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 Nada de eso No 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 Nada de eso It's not It's not Something like Move bitch Because I don't like This expression Ok Ok It's Quitaconio It's like Get out Get the fuck out The fuck out Or get the Or Please Move out Que os estáis calentando No voy a entrar a traducción No voy a entrar a traducción Ahí porque Realmo Te debo una meme performance Eres el de Squirtle Realmo Tú eres el de Squirtle Te la debo Si no la he hecho todavía Dile a algún moderador Que te la devuelva el dinero Y lo canjeas En otro momento Si no ¿Qué te parece? Me voy a poner Ah, no puedo Vale, vale Ahí Si ese es Igual está Troleando Y habla español Pero me parece bien La verdad En plan O sea Me parece bien Ya I'm curious What's your favorite game My favorite game Is the one I'm playing right now It's an easy thought An easy thought Doth, no? What's yours? What's yours? But Other favorite games Of me The Witness Impresionante Like we say In Spanish Cerebro gordísimo Mr. Miguel Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mr. Miguel Tres meses Se queda Vale My favorite game is Eh SC ¿Qué es? Eh Me he quedado loco Ah, Starcraft Ah, Starcraft Starcraft Fue Starcraft 2 It's a big one I am I am Or I was Like The 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 ugliest Fucking Shit Ever Seen In Starcraft And every R R R R SR Game But I really like to See People Playing In competition Like Like It's It's dead It's like Dead Now The E-Sport Eh Eh Starcraft 2 Environment But I remember In the first In the very first Events In Spain Of e-sports I I I Stay Like Eh Todo loco Todo embobado Eh Watching Watching Starcraft 2 And In another In the next day I I get I get I get Sleepy And I get I get Sleepy Eh Too But This is For me It's my fault It's not Starcraft 2 Fault Eh Because I I Sleep Eh Like a shit And then Eh Then Eh It was Call of Duty Eh Tournament 2 And I get Sleepy Too So Eh The problem Is mine So Much Text Estamos So Max Test Muchísimo Test La verdad Nivel de Inglés Ligar En Capital Dice Master Que es Su Colega Bloodborne Is Amazing And Probably The Best Sourceborne I think Is Is Not The Best I think Is The Best In The In In Art Direction And Como se dice Ambientación Ah Vale Vale Environment No And Joder Atmosphere 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 I think Bloodborne Have The Best Atmosphere And The Best Art Direction And Is The Most Eh Coherente Como es Coherente No se como es Coherente Como es Coherente Ah Se me Olvidao I Am Talking Too Much I Talking Too Much I Talking Too Much I Talking Too Much I Talking Too Much Ok 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 Sorry Sorry Is Not A Problem Cohesive Coherent 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 Or Cohesive Is Coherente Cohesive Cohesive Es No Es otra Palabra Eso Aquí Esto me Pasas ¿Por qué se me ha olvidado? Porque antes no tuve que hacerlo Esa es la problema Focus Stop talking Ya Tienes toda la razón Oye gente Os estáis riendo de mi todo el rato Por el inglés Por mi inglés Y mi inglés está bien Lo que pasa que pronuncio regular Os querría yo ver Os querría yo ver En la Gamescom Entrevistando a En París En París Entrevistando al de Grutolas Que sois unos máquinas Desde la grada Mucho hablan Mucho hablan Mucho talking Mucho talking So much talking But your inglés Is a fucking shit I don't know If it's not Prove it You cowards I want to finish Recomend Grande Pablito Mr. Pablito Vale Now I'm ready Ah but Ah But the Mr. Arker boy The arker boy Is dead Ah Arker boy Is dead Now we can Celebrate Me está saliendo Como un acento Como de Como del oeste Como de Country Country man Ah we can Surpreet Ay 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 Se está volviendo loco Nah hablo bien O sea O sea Perfecto desde luego que no Pronunciación puta mierda Pero O sea quiero decir Estoy pudiendo mantener Una conversación Fluida Con el 100% Y eso ya está bien Pronunció muy mal Porque no tengo No tengo fluidez No tengo fluidez Pero Estamos pudiendo mantener Una conversación Más o menos fluida Si porque A veces me tengo que parar Un poco a ver Como se dice tal Como se dice tal Pero bien Se han visto peores ¿Has visto como habla Dafoe En The Lighthouse Si He visto The Lighthouse En VO La vi en el cine Año pasado Una de mis pelis Favoritas Del año pasado La hostia Como están Dafoe Y el puto niño El puto niño Puto niño vampiro Puto niño vampiro Como se llama El puto niño vampiro Como se llama Como se llama Mr. Batman Que está increíble Como me gusta Pattinson Como me gusta Este arco tío Como me gustan Los actores Que empiezan En plan El niño guapo De Hollywood Mira hola Que pasa Yo solo Estoy aquí Haciendo Titanic Porque soy guapo Y ya está Y mira que carita Mira Y de repente Pasan unos cuantos años Y hace así Con la polla Pues mira Resulta que soy Buenísimo actor También Que es lo que pasó Con DiCaprio Que estaba ahí El niño guapo El niño guapo De Hollywood Ay mira que guapo Jaja jiji Y de repente Era buenísimo actor Pues Robert Pattinson Lo mismo Lo mismo Lo mismo Porque está que flipas En el faro Y va a ser un Batman De cojones de bueno Ya veréis Y eso es lo que quería decir Que Batman de Pattinson Va a ser la polla De repente tampoco Pero De repente La gente se ha empezado A fijar ¿Sabéis? Evidentemente No ha sido de repente Pero la gente Se ha empezado a fijar ¿Sabes? Hermano Deja de contarnos mierdas A ver Quiquete Si no te mola Lo siento mucho Pero si estoy Si me apetece contar mierdas Pues es lo que hay Pero estoy jugando también No te No te enfades Vale Quiquete Ande Jesús Vale Estamos fuertes Kiko 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 Respeta a streamers Kiko Respeta a streamers No podrá ser Me cago en la puta leche Pensé que le tiraba ¿Habéis visto como no me ha dado? Increíble Ese impacto ha sido de locos Porque lo he esquivado perfecto Esos son los E-Frames Los E-Frames Eso es lo que hay ¿Qué ha dicho el Quiquete? A ver la reacción Así somos un protestor Yo sé que lo he dicho De buen rollo No pasa nada Mi colega El Frames I will watch you Every stream But now I must go to sleep See you in the next stream Thank you very much Reflection I am proud of I am proud of you I am proud Se equivoca Al final Quería decir Estoy orgulloso De que estés aquí Estoy orgulloso De ti Pero 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 Penso Da igual Está bien Está bien Que lo entienda Así Está bien A dormirla Venga A dormirla La massive house Of the Of the horse Of the horse tail Of the horse tail The motherfucking Big house Of the horse tail This is what we are It's a pony tail A pony tail A horse tail Ok Pony tail Ok Ok Soy muy listo Soy muy listo Soy muy listo Horse tail Tekinichi Si hoy no nos la sacamos Está haciendo bastantes risas Así que No pasa nada Pero si no la sacamos Si está en la run Pues Yo ya me parto Todos los cojones Un poquito más Un poquito más La patada del mímico Es increíble A mí es De mis enemigos favoritos Del juego Me lo voy a tatuar En la pierna No sé si tatuármelo De pie Sentado Encontré un dibujo en internet Que está sentado Y me flipa La verdad Veremos a ver 20 21 Ahí Vale Vale Esta es tu última Si va a ser la última Yo creo A ver Si me matan aquí Nada Pero es que son las 11 ya A ver Al final A cambio de la comedia La cabeza Nos la dropean después A cambio de la comedia Estamos tardando más Pero bueno Está mereciendo la pena Arríquitiqui 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 Un buen kebab Extra larguer Extra larguer Así es doña Yo soy extra larguer Estamos hoy International International Day Me gusta Me gusta la verdad Me está gustando El día International Tienes que haber puesto La canción La verdad Un poquito de concentración ¿De dónde era? No lo dijo No lo hemos preguntado Porque podría ser De EU O de Inglaterra O bueno Más sitios en verdad Muchos más Es serbio ¿no? Nico Valk Nico Valk ¿Era serbio? Sí Creo que sí Mejor serbio Que existió Nunca jamás Y ni siquiera existe No, no es ruso Es serbio O sea, ruso seguro que no Nico Era de Santander Pues más o menos Top 3 serbios De repente Después de la Después de la tempestad Viene la calma Pos De nubila Foebus Eh, de repente Estamos ahora como Cogiendo aire ¿no? Después de toda la risa El híjero Jaja No sé qué Un poquito de coger aire Un poquito de tranquilidad Esta parte me pone nervioso Un poco también Anor Londo No da risa Uy, sobrevive Sobrevive Ole Me encanta cuando hace Me encantaba Cuando hace Como ese movimiento De cartabón ¿No? Como mueve la cadera Como si fuera un cartabón Bueno, un respeto Gracias, mister Pues muy bien Ojo, eh Pasó la Agua, agua Agua, agua Agua ¿Se han visto las luces? ¿Se me han reflejado en la cara? Imagino que sí Por eso Por eso Por eso lo he Por eso lo he destacado Te veo calmado Sí, sí Estoy bastante tranqui La verdad Mazo azul Ya Se ha visto muchísimo Vale, vale Qué bien Mr. Polisman Un poquito de tranquilidad Ha acabado, Bea Ay, haberme avisado Para ir a verlo Para ver cómo había quedado Eh ¿Ha subido foto A Twitter ya? ¿Ha subido foto a Twitter Para ver cómo Para ver cómo Ha quedado Lo que ha hecho? ¿Todavía está? Ay, vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver lo que ha hecho, Bea Y así lo veis Vamos a verlo ¿Vamos a verlo? Rápido La tengo aquí abierta Míralo Míralo Aquí está, Bea, gente Mirad lo que ha hecho Ha estado toda la tarde Con su bodyguard Y mira qué tremenda vaina ha hecho Ole Me imagino que estará Un poco rayada, ¿no? Con lo de las subs Oh, está bien Vamos a decirle Ole, qué guapo Vamos a decirle Ole, qué guapo Ay, mira Me está viendo Hola, Chuso Hola, Bea ¿Qué pasa? ¡Conectamos! Me han dicho que has terminado Quería venir a verlo Y que venga la gente a decirte Qué guapo, qué guapo Ahí está Ahí se están Un aplauso para Bea Que mira qué tremendo total Pueden ir a seguirla Como ya sabéis Estuve ayer aquí conmigo Pintándome de no muerto No sé qué Así que Pues Se pinta a sí misma Y se caracteriza Todas las semanas Así que ahí lo tienen Me pongo en la foto Qué ilusión Es que se va a poner ¿Qué pasa? Creo que no la va a pillar El lag Pero sería muy bueno Vamos, vamos Vamos Está intentando colocarse Sí, pero no sale No sale Sí, ¿no? Ya está Ya tenemos 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 En su chat Están flipando No entienden nada Claro Vale Pues ya me voy Vale Continuamos Ay, que no he pausado No he pausado El streaming ¿Te imaginas que me he muerto En este momento? Vale Pues eso, gente Ayer estuvo aquí Vea Dejándome todo filipino De no muerto elegido Y hoy Se ha caracterizado a ella Vaya fin de semana Mucha tralla Se ha caracterizado a ella De Ari Spirit Blossom Y así de guapardo Ha quedado Estaba todo el día Así que si les mola Ahí la tiene Puedo hacer Derivando follow Y apoyarla Puta madre Vale Vuelta al ruedo Vuelta al focus Pensad que habías muerto No, 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 no Vale Es una puta crack Se van a venir Se van a venir cositas Es seguro, eh Va a maquillar A todo Twitch España Seguro, eh Se viene Se viene Ya Hemos empezado Una Tremenda tradición En la que hemos empezado Eh, gente Que bueno Nos vamos ¿Cómo te lo quitaste? Pues Eh Agua caliente Y Agua caliente Y jabón Y de una Ya está Eh Y la calva Y la calva Y partes de la piel Me las pude Me las pude quitar Antes de meterme en la ducha Incluso Tengo fotos ¡Hostia! ¡Ole! Se viene la rey de Bea Claro, estaba cerrando Un aplauso para Bea Por esa tremenda caracterización De Ari Y por esa tremenda rey Muchas gracias Un aplauso Estamos vivos, eh No me la esperaba, eh La verdad que no Mira, me Porque no sabía Si iba a cerrar ya Eh Estamos En un momento importante Estamos a mitad Estamos a la mitad del juego A la mitad de la run Vamos a ir a por el jefe Más difícil ahora Y a ver qué pasa Podría ser la buena esta Podría ser Este compadre Se la lleva puesta Vale Ahora no, Tito Cris Que me tengo que concentrar Paus Tienes, wow ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es que lleva mucha tralla A vida fantasy Guárdalo Que te devuelvan el dinero Y guárdatelo para Para después O para mañana Pero es que Necesito un poco de focus Tú antes del jefe este ¿Te parece bien? Es que hemos estado Mucha risa Con el Con el De Marcos Mucha risa tú Con el de Marcos Y Y Estoy Estoy como Focus Vale No me queda tanta energía Yo como si fuese un medidor Así me lo imagino Vale Nice No siempre lo acierto Esa flecha En toda la pierna Es que tiene 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 muslito Delgado muslito Joder Así no se puede trabajar Vale Adiós Perfecto El Red Bull El Red Bull Está ayudando Puta madre Eso es así Y estoy Me noto O sea Antes estaba con sueño Bostezando tal Me he puesto con el Red Bull Y estoy 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 ya De otra forma Estoy mejor Luego me entra Sueño otra vez Pero ya cuando Ya habremos acabado O sea Ese Ese extra Tiene que dar el extra Vale Meterte en repuro De las 11 Es ilegal Bueno depende Yo me he levantado Las dos hoy Me voy a acostar tarde Seguro Y estamos aquí Por el deporte Lo que sea Si necesito Un extra De energía Para sacarnos La puta No hit Pues para adelante No pasa nada Estamos Así es Doña Somos los lanzadores De jabalina De los E-deportes Estamos poniendo Nuestro cuerpo Y nuestra mente Al límite Todos los días Esto es deporte extremo El primer E-deporte extremo Cuidado El primer E-deporte extremo Me cago en la puta leche Amigo Amigo puede parar Nice Lo hacemos esto Con el gorro ya Con todo el ping Chuzo puso hoy En twitter Buenos días Casi a las 3 de la tarde Pues si Así Ahí me levanté Con el clip De Mr. Ibai Que lo vi ayer Por la noche Porque cuando hicimos La raid a Neil Y tal Pero dije Hoy he compartido Ayer había compartido Mucho meme Y todo Modo calvo Modo no muerto Y dije Esto lo comparto mañana Mañana haces streaming Pues seguramente descanse Mañana amigo Ya te tengo que decir El fin de semana Llevamos una buena tutada Tenía que haber subido de daño Igual Sí Bueno en realidad Da igual En plan Lo mato de 4 golpes A Orthing Igualmente Así que me han chupado Un poco 3 pingos Vale Estamos en timón Y pum vaya Vale Hola buenas tardes Si no le molesta Gracias Si me permite Por favor Educaciones No Primero Buenos días Buenos días Buenos días Buenas tardes Punto Buenas tardes Punto Coma Coma Buenas tardes Coma Punto Vale Ahora si tenemos el casco Aquí si Esto es lo Lo normal es que caiga aquí Como me flipa la verdad No te voy a mentir De repente Estábamos Full risa Estoy ya Como concentrado Me he puesto a tono Este tío está pegando Con párroco Vale Estamos Estamos Mira ruido No te gustan Yo te recomiendo que O sea No puedes decir que no te gustan Hasta que no lo juegues ¿Vale? Vamos a tener ese trato La verdad Si puedes De haber visto Que tipo de juego es Claro que puedes Pero te invito a Que aún así Lo pruebes Si O sea Es que pierdo Pero te has perdido La puta cámara Muchas gracias Jampi Gracias Vale Básicamente Mister ruidos Ahora lo que estamos haciendo Este juego es Un juego difícil Exigente Precisamente va de eso Quiero decir Es difícil y es exigente A propósito Y tiene unos sistemas Un poco complicados A propósito Para que Hacerte pasar Por un proceso De caer a un pozo Bastante hondo De frustración Y que en lo más hondo De ese pozo Encuentres fuerzas Para levantarte Y Entonces Te hace click Y empiezas a aprender Lo que el juego te propone Y ahí es cuando vas Loco Y esa sensación Es increíblemente satisfactoria Entonces Bueno pues Como somos unos adictos No No estamos No es suficiente Para nosotros Hacer eso Eso de normal Sino que Algunos psicópatas Estamos al más difícil Todavía Y me estoy pasando Me estoy intentando Pasar el juego Ya no sin morir Sino Sin que me toquen Ni una vez Sin recibir Ni un solo golpe Y aquí estamos Y vamos a por el jefe Más difícil del juego Vale Ok Hostia El PB No sale PB tú La he liado Si si Espera que lo cambio Eh A bobole Vale Ya está puesto El PB Ah no La he liado Vale No no Ya 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 En plan Hago así Lo marco como PB Y ahora hago así Ahora sí Está mal esto Ya está Antes de Orthing smoke Os pediría Que no me pregunten Por el Producto interior bruto De Latinoamérica Vale Antes del jefe No Vale Así es Doña Mi Producto interior bruto Es uno Vale Vamos allá Señores Antes no lo hemos hecho No lo hacemos a la primera Está hecho Está hecho Como me gusta esto La verdad Hostia Que hijo de puta Vale Ok Aquí me quedo Va a venir Yo creo que va a venir No vale No viene No ha hecho ataque De carga Todavía Vale Ok Que perro Que perro Hostia Como ha modificado Uno El passing Del otro Es que es muy peligroso Vamos No 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 Uff No mola Ni un poco Me están poniendo Un poco complicado Nada Así para empezar Vale La puta leche No mola Vale Vale Ok Me cago en la puta Joder Aquí Aquí es buena Venga va No No podía O sea Podía haber castigado Pero Podría haber salido muy mal Paciencia No pasa nada Cuidado Que viene Levanta Ah perro Levantas Levantas Atravesó la columna Otra vez Vaya perro Perro No No Hostia Vale Aquí si te pincho Crack Vale 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 Atraviesa Vale Se voy a venir Se viene Vale Vete por fuera No puedo castigar Ok Cerquita Levanta Levanta Bastante buena Vale 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 Es increíble La consistencia Que tenemos Ya en este jefe Es una locura O sea Parece O sea Aparece Sobrehumano En plan De repente En algún momento Lo controlas tanto Que te hace click Te hace click Y vas Volando Tío Y no tiene sentido En plan Lo mucho que nos costaba antes Y a prácticamente Todas las situaciones Nos sobreponemos Ahora es como O sea Es increíble Joder Ah mira Le he dado Le he dado Nice Vale Bye mister GG Joder Vale Vámonos Golpe en la mesa Que bien Que bien A ver si no la liamos En molineta Ahora Vaya La gente No la líes No la líes Mi colega Mi colega Vale Vale Ya Las cámaras se desenfocan A veces Y cosas que pasan Gente Cada vez mejor Este combate Me ha gustado mucho Porque Ha durado mucho Y eso suele ser Sintoma Eso suele ser Sinónimo de Muerte De recibir un golpe Porque Te estás exponiendo A más situaciones Pero Lo hemos jugado Lo hemos jugado impoluto Ya está Lo hemos jugado perfecto Ya está Ok Te apuntarías a ir Al nuevo programa De amor del millón No tengo ni idea De lo que es eso Y no creo La verdad A ver Me preguntáis ¿Cuántos años tienes? Yo de normal Tengo 25 Pero ayer Tuve 146 años Tuve ayer Y hoy Tengo 13 Estamos ahí Estamos ahí Ahora vivo Es que me cago en la puta leche ¿Me marca un golpe? No Ese es el PB La de ahora Es Sí, o sea Sale en verde Los golpes de ahora saldrían O no Pero sí que me marca un golpe Ah, sí Es que tengo que borrar este Sí, sí Es que me marca un golpe Así Nunca me había fijado En la música De la sala esta Qué bonito, ¿no? Buenita sintonía Qué bonito Vale Quita, quita, quita Ah, vale Literal que no me había Dado cuenta Vale Hay gente que pregunta ¿Por qué la mata? No sé qué En cuanto a Lore No os lo podemos decir Porque es spoiler Y en cuanto a la run Pues que es que Es importante hacerlo Para Para hacer esto Sí, sí Es limpia Estamos fuertes Estamos limpios Estamos limpios Todo verde, tío Sí, sí Vale Vamos Estoy preparado, ¿eh? La verdad que sí ¿Qué pasa? Alientos El alientos El alientos Se nota que estoy Se nota que estoy un poco Se nota que estoy focus, ¿eh? Siempre es Siempre es como un golpe Es un golpe en la mesa De Es un Es un Punto de giro Siempre los tienes mago Porque Ya no tanto Porque ya Nos es muy familiar Toda la parte que queda Hasta cuatro reyes Pero Nos concentramos, ¿eh? Nos ponemos a tono, ¿eh? Se nota Voy a hacerlo Voy a intentar ponerme focus, ¿tú? En plan Más de lo normal igual Vámonos A mí no me habla así Ha estado muy guapo El combate contra Austin's Maok, ¿eh? La verdad Pero estuvo más guapo El de antes, ¿eh? El anterior estuvo Más guapo todavía Me cago en la puta Ese fue increíble Porque El RNG fue mucho más peligroso Y lo conseguimos salvar igualmente Pero también el RNG fue más peligroso En el combate anterior Porque nosotros jugamos peor O sea El combate anterior fue Más espectacular El de Austin's Maok Pero Hemos jugado bastante mejor Y más clean en este O sea que Ahí está Dos buenos ejemplos Tú Borra 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 Que es mi bisabuelo El esqueleto ese Borra Go Joder Borra Aremano Borra Es igual que antes No he hecho el ataque en carrera Con lo cual Lo he hecho mal Pero bueno Tampoco tan mal Nunca tengo el daño Para matarlo de un golpe Si es el ataque en carrera Sí, pero Me encanta venir tranquilo aquí Así de a gusto Full pentecostes Así, sí Hostia, tú Digo, ¿qué pasa? A ver Yo cambiando de basura Vale, vale Vale, vale Oye, vamos Cuatro Cuatro intentos Creo Por ahí Reales Solo uno Este es el segundo Que nos morimos Literalmente nos morimos Aquí antes Espera No me gusta llevar esto Aquí Tranquilo amigo Estoy oyendo Es que aquí te rayas Porque dices Oigo pasos Y los pasos que oyes Son tus propios pasos Que cuando disparas Que cuando te pones a apuntar Y se pone a disparar con el arco Cambia el stance De los pies Y hace ruido en la arena Y te vuelves loco Y te vuelves loco Me pasó una vez Y ya me quedé todo loco A ver Amigo Pórtese Se ve a venir Se ve a venir Se ve a venir Obviamente Puto bobo De los cojones Últimamente Lo hacen Lo hacen hacia adentro Siempre esto Este máquina Hay más posibilidades De lo que parece Adiós 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 Vale Hay que tener un cuidado Ahora Hay que tener un cuidado Ahora gente Con las calaveras Ahora voy a esperar Me voy a quedar mirando A ver que no haya Porque eso es una cosa Que no hicimos antes Y hay Ahora no hay No hay Claramente no hay ¿Y eso que tiembla? ¿Qué pasa tú? ¿Has visto que temblaba? Vale Vale Joder Estoy intenso No estoy hablando nada Espero que les parezca bien A ver Siempre me lo pedís En plan de Cállate un poquito la boca ya Y concéntrate un poco En ese momento sí Vale El uno y el otro A ver Vale Que los voy a sincronizar De puta madre Esta es la técnica buena Primero pillas al de atrás Y luego ¿Dónde vas? Cabrón ¿Vale? Se ha dado cuenta ¿No? Se va corriendo Corre Corre Corredonia 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 Cuidado que me está persiguiendo Pero no pasa nada No es buena idea Darle la espalda Me está persiguiendo Pero a una distancia Bastante prudente Así que estamos Vale Estaría bien ahora En el combate de Molinete Rodar al caer En el campo de batalla Eso es una cosa Que estaría bien Vale Ah vale Que susto Antes Os tengo que decir Que tampoco pulse el círculo Con toda la intensidad que podía Ahora vamos a hacerlo bien La play 4 suena mucho gente La limpiamos hace poco Esa es la puta verdad No la has activado, tranquilo que hay daño de caída Pajuelo, es por eso Ahora, círculo, 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 círculo Vale, ahora sí Nice Me he quitado un peso encima la verdad Digo, como me muera aquí otra vez Me voy a cagar en los muertos Es que es más difícil que el Seth Vámonos Joder Zip, 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 zip Estamos tumba Nice ¿Dónde ha caído este hijo de puta? Es que ha podido caer aquí al lado, eh Voy a la hoguera, rápido tú Que ha podido caer en algún sitio Donde me puede pegar En plan, imagínate Ahora me cae en la cabeza, eh Un temario, eh Es un temario, eh Joder Porque a veces te quitas y te pones la máscara en el mímico Sin que se active el daño extra Porque Otra de las Particularidades de la máscara Es que Cuando la llevas puesta Recibes más almas de los No sé si de todos los enemigos O solo de los jefes Quizá que solo Quizá solo de los jefes Pero básicamente Me la pongo siempre Después de cada jefe Porque Me da más almas Si la llevas puesta Comprende la filosofía Hombre Si soy yo Fíjate Si soy yo Si soy yo Ah, bobo ¿Soy yo? Tengo la cara ¡Casas! ¡Casas! Cuidado aquí No lien Vale Qué vistas, coño Qué gusto De todos los enemigos Vale, nice Me imaginaba Uy, qué hago Momento de calma Antes de canitos Bacanitos Vale ¿Si llego usted en directo? Puede que sí, ¿no? Me imagino, ¿no? Me voy a acordar luego De las bombas Pero ya me acordaré después Sin problema Sigue en directo Todo bien Lleva mucho en directo A ver si en cualquier momento Que acabamos Nos da tiempo A ir con ella Buah Va a ser una locura Se lo merece todo, ¿eh? Una raid de mil y pico personas Ay, que por aquí no es ¿Qué tienes en la mano? Una tirita, tú Que me he hecho Le he pegado un puñetazo Al techo antes No pregunten Tiene el last hit Es que he hecho He hecho un 360 de surfing Un Surfing 360 surfing Y Demasiada frivolité Y le he dado Le he dado un puñetazo Al techo Y Y lo he celebrado Porque me he hecho un poco de sangre Y lo he celebrado Porque Por fin Una oportunidad Para ponerme Mis tiritas favoritas Las tiritas del Tiger Si es que En un paquete Igual vienen 30 o 40 tiritas Es que no lo voy a acabar El paquete En mi vida Es que no me hago heridas Me voy a empezar A No sé A tirarme Por alguna Escalera Como de arena O algo Que te hace Es que te hace sangre ¿No? Que va por el último boss Una polla Que se va a sacar La run Ahora mismo Una polla Se va a sacar La run Ghost Ahora mismo La del bloodbond De tal De Ah no Va por el split 21 de 50 Ah bueno Claro Está en el final boss Pero es que le quedan Luego DLC Y todos los cálices Claro Concha Si si es verdad A ver gente Paquino se está enterando Estamos hablando De Ghost Que es La mejor jugadora Del mundo De bloodbond Y que se está haciendo Una run A gran directo Y que yo pensaba Que los directos Los hacía en En youtube Y no en twitch Y si que está en twitch Y le quiero hacer La raid después Porque se lo merece todo Es la mejor La mejor jugadora De bloodbond Del mundo Y le falta Medio brazo izquierdo Y no broma Así que Se lo pueden estar Imaginando Vale Como Eh Cuantos Bewees tiene Ahora mismo Menos de 100 Igual 169 Siguen siendo pocos Para lo que hace Vale Pocos son Vamos a ver si nos da tiempo A ir para allá Vamos rápido Sele a la polla Sacarse la run Y ir para allá Ir para allá Vamos hostia Eh Buenas tardes Compañero Me va a poner lo de siempre Le voy a dar por aquí Una carabelia De farol Y Eso es lo primero Y me va a poner Un anillo de niebla Por favor Es una chica No, no, es una chica Lo tenéis ahí Lo tenéis ahí ¿Te imaginas eso? ¿Qué lele? Bueno, bueno ¿Cómo no? Es lo mejor Ok Eh Ya iba a hablar Muy inglés otra vez Eh Happy to see you Clamp Hey Shout out for Clamp 2 Que es tremendo No-hitter también Que se sacó la del 1 Hace poco Y está ahora Con no sé cuál What no-hit Are you doing right now Mr. Clamp Eh Ah, sí Continuar Te dio las gracias Por nombrarlo Qué bonito Luego Luego a ver si nos da tiempo A ir Hola, buenas Amigo ¿Me puede dar el anillo? Gracias Vamos Momento de relaxo Aquí Eh Pasó de 170 a 500 Hostia Sois unos putos cracks Gente Me parece bien Que vayáis a verla Y cerréis Y que no estéis aquí Y estéis allí Me parece bien Eh Y I just finished In the 1 And now I'm working on Bloodborne Ojo, eh Clamp va por el Bloodborne también Si os mola Bloodborne Now hit the Bloodborne Ahí tenéis Ghost y Mr. Clamp Eh Qué bonito Eh Podéis tener las dos pestañas abiertas Elegir cuál tenéis de audio Y de puta madre Lo bueno de los no hits es que Hay muchos valles En plan Hay muchos Muchos tramos de tranquilidad Que es Tramos que se tienen dominados Y luego hay picos de intensidad Entonces Como que está perfecto en Twitch Para estar haciendo otra cosa Mientras En plan Estás ahí Haciendo el Warbook Haciéndole el Warbook Y en cuanto hay jefe Austin Smough Uy, uy, uy Vamos a mirar A ver qué pasa Como tiene que ser Sí, sí, sí Vale, nos vamos Muchas gracias Pajario ¿Le habéis hecho Sarota Clamp También? No me he enterado ¿Se pegó con el puño En el techo Saltando sobre la manivela? Sí, sí Sí, sí Y así es Creo que no Creo que no se lo hemos hecho A ver si puede ser posible Vale Eh Puta madre Ah, no Fuerza, fuerza Vale ¿Nito es fácil? Sí Mi nube y yo Estamos en gancho Y siquiera le interesaba Dark Souls Pero es que es increíble eso O sea Que no me lo puedo creer Tío En serio Esto es increíble Tremendo fenómeno Tremendo fenómeno Me alegro Me alegro Vale Momento de tensiones Gente Momento Perro Ahí tienen a Mr. Cramp Otro nojito Podéis seguir Si os está molando esto Ya está bien Momento Perro Voy a silenciar el móvil Tú Que las voy a liar A ver Ole Tengo aquí la pared Aquí está Vale Puta madre El socio No tenemos problemas Lo he hecho justito La verdad El giro no lo he hecho perfecto Eso te puede pasar factura Es un tema El giro no lo he hecho perfecto Y se te puede liar ahí Ahí Hay que tener cuidadito Pero bueno Este tramo Te permite Igual cometer algún fallo Y tal Y no hacerlo perfecto No pasa ni medida Ahí Hay speedrun de no hit Si y no Quiero decir La no hit es una cosa Es como a mi me gusta decir Una quality run Es una run perfecta No importa la velocidad La velocidad en la no hit No importa Pero importa la calidad En tanto que te tienes que pasar el juego Perfecto No puedes cometer ni un fallo Y si cometes un fallo Reset Fuera Entonces Esa es la diferencia Entonces en la speedrun Lo que importa es la velocidad Y no Y puedes cometer fallos Si la marca final Es buena Si la marca de velocidad Es buena Aquí no Entonces Es parecido Pero es bastante diferente En realidad Bueno Clamp Si tu español No es tan bueno Mi inglés No es tan bueno Pero Ok Podemos Pero podemos Comunicar Yo defiendo Esto Como La gente Están riendo En mí Y digo Excuse me Mi inglés Es Es Good Good I have A very bad A very bad Pronunciation My My English Is not Fluid But But we can Have a conversation Normally Normally So It's good No da Reza Not funny Didn't love Que si Que si Que yo hago Acrobacias Acrobacias Para que un hombre Gracias Gracias He entendido tu inglés El problema es cuando hablan rápido Ya Ah puede ser Al final esto Yo he estudiado inglés Lo justo En plan El inglés Del colegio Fui un poquito Academia Pero No avancé casi nada En el Trinity's Ese El Trinity's Al no sé qué Lo dejé Ghost va a cerrar ya Eso es que le han golpeado Bueno putada Pues entonces Seguidla Y le haremos raid otro día Si va a cerrar No avancé mucho Entonces mi inglés es Inglés normal Pero lo he podido ir desarrollando A base de Ir fuera Y hablar inglés con otra gente Practicarlo un poco Y también Hostia Ay Me hace un montón de ilusión En verdad Un aplauso para Ghost La mejor jugadora de Bloodborne del mundo The best player Of Bloodborne In the Whole fucking world She is Ah ok Se me ha bugueado Tu la alerta Como siempre Un momento gente Ha dicho algo en el chat Que como está el chat todo loco Pues se me pierde Y me hace ilusión La verdad ¿Cómo se dice Me hace ilusión? Que siempre Nunca sé decirlo I'm very happy To see you there And I'm glad I'm glad To see you there Because You are amazing No-hitter And an inspiration To a lot of people Ok Vamos bacanito Vamos bacanito Estamos bien No sé Niebla Dragón dormido Vale Ah vale Pues me parece bien Inglés de Tudela Nos estamos defendiendo Vale Ok Venga va coño Déjense de mierdas Tío Uh ¿Qué pasa Mr. Case? G2 Tudela G2 Tudela Vale Mr. Anglito man La bebesita Bebelin Bebe whisky Tengo en la cabeza Y no se me fa No se sale Cuidado eh Ahí la he liado un poco Pero es para poder ganar Esta ventaja Vale Vale Nice Estoy muy cerca De los esqueletos No me mola nada Voy a irme un poco Más para atrás Y estoy muy cerca Y la puedo liar Le doble tu Cuidado eh Te me cuidas Joder tus muertos Nunca mejor dicho No Tus puto muertos Me cago en tus puto muertos Nito Los muertos de Nito Son muchos eh Grande Ricky Son muchos eh Es una falta de respeto Inmensa eh Inmensa Y además Los muertos de Nito Están vivos todavía Realmente Eh Le está faltando respeto Estamos Juego mental eh Me cago en tus muertos De hecho As As Lleva Lo lleva en el pecho Lo lleva en el pecho Los propios muertos Así es Go Aquí podemos Comerirse un poco ¿No? Fuera Vámonos Vamos a por Mister Dragón francés Así doña Soy Alejandro Caper ¿Por qué no te da el ataque De la espada del suelo? Es un Es una cosa rara En plan Creo que es por la hitbox Al bloquear con el arma Así El muñeco Tu personaje Tu avatar Abre las piernas Y la hitbox Te pasa entre las piernas Esta es la teoría No sé si funciona así Pero bueno Mister Aleix Con ese tu spray Muchas gracias Vamos full de daño eh Me chupa 50 pingos Hay que ir full de daño Contra este tío Vamos Te digo yo Vale Le he ganado con el Trash Talk Sí, sí Eso es así Vale ¿Por qué te metes esto A final de los bosses? Para que no me mate el casco ¿O qué quieren? Mucho peligro Tengo ganas eh gente Le tengo unas ganas A los cuatro reyes Chaval Les voy a poner la cara Como un tomate Les tengo ganas ¿Cuánto estamos gente? ¿Cuánto? Ah Da un poco de toque ¿No? O el nueve Ah, buenas tardes Señor cerdo Mister cerdo Ok Sí, Turquía Turquía es el lugar Hombre Raiders Claro, hombre Profesionales Vale Puta madre Me parece Me parece De puta madre Socio La verdad Ok Si uso con barba Mejor que soy sin barba Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Así es Pero que le hago Porque estoy ahora Todo en niño Estoy en niño 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 de huervo Por favor Me puede hacer los deberes Ya que estoy hasta la polla Ya, hasta el coño de ti Hasta la polla del coño Habla los dos Habla por los dos Ya ha hablado Con su pareja Ya ha hablado Tiren para el fondo Fondo, fondo Tiren, tiren, tiren Me cago en vuestra puta madre Hombre Que me voy a quedar Sin flechas Hombre Con pares Por favor Un poquito de Por favores A ver ahí Ahí está Ah, vamos a tener que correr Vale Está tirando Está tirando No Se queda atascado O voy a tirar así, gente Me voy a chupar 30 pingos Vale Me la juego Me la juego Entre comillas, ¿no? Bueno, es mucho jugársela Yo considero que es mucho jugársela Pero vale Ahí Me chupa 3 pingos, coño Me chupa 50 pingos y medio Joder Y me chupa otro pingo y medio Para redondear, ¿vale? Para que no haya decimales Tú en el este Que es Hostia, la flecha esa Eres imbécil, macho La que he liado Casi la lio que flipas Por estar hablando, ¿eh? Por estar hablando Es que soy bobo Es que sí, es que no tiene remedio No tiene remedio No tiene remedio Es bobo, bobo, bobo No tiene remedio No tiene remedio No tiene remedio, tío No tiene remedio Y no me dan En estos momentos No me dan Bueno, porque estamos máquinas Pero vamos Como balas de cañón Man, que pierda, gente A las duras, a las maduras Equipo humilde Jugamos con lo que tenemos El tío no se calla Y acaba derrotando Acaba perdiendo partidos Que es que uno no puede perder Bueno, pues estas cosas Pero ahí es que estamos Ahí tenemos que estar Ahí tenemos que estar Hola, déjeme Buenas tardes Llegó el momento, gente Preparen las Fs Fs preventivas Pero todavía no No se adelanten Bajen un tonito Todavía no ¿Veis? Ya, ya No, todavía no Vale Amigos Esto es un simulacro Esto es una broma Aquí Hay que morir Obligatoriamente ¿Vale? En el combate Que vamos a ver A continuación Está pretendido Y está preparado Así por los Desarrolladores Está esquepteado Aquí Hay que morir Obligatoriamente Para avanzar Así que Es Preparen sus Fs Pero F un poco De mentiras F de mentiras ¿Vale? ¿Han entendido la filosofía? Venga Entonces ¿Por qué no haces El salto del ascensor? Porque el salto del ascensor Se considera skip Se considera glitch Y estas runs De no hit Son sin glitches ¿Vale? Básicamente La movida No da risa ¡No da risa! ¡No da risa! ¿Eres bobo? ¿Eres tonto? ¿Te gusta ser tonto? Se me ha roto el anillo Entonces Encima Me cago en la puta hostia Vale Es broma gente Es una bromita Es una Just a prank Just a prank Es una bromita Tío No, no Es que hay gente Que se lo está creyendo Era broma gente Ahí hay que morir Obligatoriamente Gente ¿Vale? Ya Continuamos La gente diciendo Otra 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 ¡Ole! ¿Qué pasa ese vecino? ¿Cómo lo está llevando? Le recomiendo Ir a la carnicería De la esquina Que han traído Buen material Por fin A mi subida A mi subida A mi subida me suda 30 pingos ¿Comprende? Pero bueno Más 30 pingos Más 30 pingos Bien Ahí Oye Oye Aquí estamos bien Está viniendo Está viniendo Está viniendo Ahí está Le puedo dar por aquí A ver ¿Cuántos pingos han sido? Yo no lo sé No lo puedo estar contando Claro Qué grande Tengo ganas De jugarlo Pero como lo quiero jugar En directo A ver Payaso De los putos cojones Ya estamos corriendo Hostia No me liore No me liore más No me liore más No me liore más Está molestando un poco La esta Buenas noches Señorita Mari ¿Cómo estamos? Estamos focus Nos la podemos estar sacando Ahora Ay mi madre Hostia No se mueven Estos automáticamente Pensaba que sí Pensaba que estos desgraciados Se movían En cuanto aparecía En la hoguera Pero es En cuanto me muevo Yo ahora sí Fufufufufu Vale Focus tú Focus tú Céntate Que quiero dejar De ver tu canal Céntate por favor Cállate la puta boca Pásate la ranga Que me quiero ir a dormir Que mañana estoy madrugando Que mañana el lunes Eh Joder Por favor Vale Qué vistas tío Me quedaría a verlas Pero no puede ser todo No puede ser todo Ojo Aquí está el admin Aquí está el admin Al admin Se le coge rico Un poquito de respeto Ojo Espérate Hay que forzar el ataque ¿Te vas? ¿Te vas? Voy a aprovechar y le voy a matar Ahora que está De espaldas Vale Ningún dedo arriba Para la admin Eh Focus por favor Focus Vale Os habéis cagado ahí Eh Que no hombre Que no Que no hombre Estamos bien Momento de respiración Momento de tranquilidad No tenemos que quitar vida Mirando las vistas De todos lados Prácticamente Este es el punto más alto De la ciudad Tú qué susto Hija de puta Madre mía Vale Respirando 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 Ojo ese atún Eh Y ese atún De colores Atún de pride Ese está más guapo todavía Pongan ese Pongan ese Vale Tú Nelo Que te mete un baneo Como que para el admin Está para el admin Este momento Se me da muy mal Siempre Porque Es en En el último tramo Del juego Momento Concentración No sé qué Tal Y quiero seguir jugando Pero tengo que esperar A que se me baje Toda la puta vida Ahí Ahora que os digo Ahora que estamos En momento de estar Hablando un rato Ahora que estamos Hablando un rato Y me estáis spameando El atún El atún para los jefes Gente que no puedo leer Me encanta el puto El puto emote De hop calvo Yo quiero uno Tengo que hacer uno mío Uno de calvo Y otro de no muerto Tengo que hacer dos Grande Fernan Pues te esperen Muchas gracias tío Me flipa Lo utilizo bastante Lo tengo entre mis favoritos Alguien que pilote Photoshop Para pedirle igual Algún emote Ahí Luego Para hablar luego Por discos Para hacer nuevos Es que los emotes Del canal Como no son Como no son Modo kawaii De su Anime No sé qué No No es No le hemos pedido Nunca ningún artista En plan Un pack de emotes Han ido surgiendo En plan Los hemos ido Haciendo entre todos En concretamente Vosotros Los habéis hecho todos Porque yo soy una puta mierda Con el Photoshop Y de repente Me habéis ido Me aparecéis con un emote Guapísimo Y yo Para adentro Para adentro Tenemos ahora mismo Tres o cuatro huecos vacíos Creo Que tenemos que meter Uno de calvo No sé qué Quiero meter Alguno que sea De rezar De Dorime Grande Nelo Con esas sucripciones Que antes se ha pasado Con el admin Pero le Estamos perdonando Vale Amor para el admin Dice Nelo Una paso para Nelo Expiando sus pecados Este coni Vale Rectito 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 Viene el de atrás Ok No viene el compadre Vale Buena colega Se me fue la luz Del bloque Menos mal Que no has muerto Los chicos del bloque Ahora estamos brincando Que en todo Que en todo lo par Sonando Vale A ver si se puede Callarte en Mr. Mago Nos quedan muchas flechas Tengo que decir Se la lleva regalada A mi madre No puedo tardar mucho La verdad Ahí se la lleva puesta Ay Tremenda sacada De futuro Reformado Que ha hecho Mr. Future Que susto me he dado Con el puto cadáver Ahí Ah no Ya se porque lo has dicho Porque El La El El Tío Se llama León Reformado Se llamaba León Reformado El 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 Nombre de la Ronde hoy Joder Puede ser la buena Puede pasar a la historia El León Reformado Así es Joder Ah en el programa De citas de Elbow Está Future Reformado Pero está sucediendo Ahora el programa Ese o que No tengo ni puta idea Pues no lo sabía yo Bueno pues Ya veré Algún clipardo Ya veré Algún clipardo Ha echado al cheto Hostia He echado al cheto Tú también Vale Vale Quiero daño Un poquito de aquí Estoy nervioso Un poco nervioso Más de lo que debería Igual Soy George Voy hacia la cama Le habla Le habla Pero muy mal Muy mal Hombre no Hombre no Hombre no Hombre no Hombre no Chusimbalba Gana fijo Que va Que va Yo creo que Al revés Peor Estamos peor Estamos peor Han trago Future Y ha echado al cheto Instantáneo A ver Que Future Future Es un Es un bombón Dirían algunas personas Future es un bombón Dirían algunas personas Algunos aquí En el chat Seguro que lo dice ¿Verdad que sí? Eso es así Grande Mr. Games Mr. Juegos El Mr. Juego Muchas gracias Por esa suscripción Tú te me relajas Por lo menos duermo En una cama puto calvo Y eso te hace mejor Lo único que te hace Lo único que hace Es que duermes mejor que yo Ah sí Soy Giorgio ¿A qué quieres que te gane? Pues en tener un hijo En tener un hijo Bobo Me ganas Oye Hace mucho que no tratamos El lore De El hijo de George ¿Cómo está tu hijo? Porque que no se pierda Está feo Me he metido con tu hijo La faltadita El niño de siempre Yaya Y no se lo merece La verdad No tiene culpa De tener el padre Que tiene No tiene culpa Ninguna Eso es así Pero bueno También Atacando A punto débil ¿No? Momento de respetación Gente Por los caídos Dejamos nuestra moneda Y referencia de respeto Ay joder Tengo hambre Tengo hambre ¿Es hambre o es otra cosa? No lo sé ¿Es hambre o es nervio? Es nervio creo No es hambre Estamos identificando Vale Tenemos 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 Ah mira Tengo las 16 ¿Y esto? ¿No las he usado? ¿Las flechas buenas? ¿No las he usado contra el mímico? Soy más tonto que 30 piedras 30 pingos Nice Mato de una No No tenemos tanto daño Deberíamos tener más daño Vale No da igual Fuera nervio A ver La cosa es que Sabemos lidiar con el nervio No pasa ni media ¿Sabes? Nos da un poco igual Sabemos Sabemos lidiarlo ¿Se viene o qué? ¿Se viene? Se viene Va Ya dos a la vez Aquí la lío siempre Te voy a usar el arco O sea la lío Entre comillas No es una liada No pasa nada ¿Sabes? Pero Está gestionadísimo Hola Que venga Que venga Uff Que no veo Aquí no Aquí no podemos estar nerviosos Gente Esto es una mierda De puto jefe Joder Hay que darle la tripa No sé No sé qué Pum De punta No sé Tengo las flechas Y las flechas estas Venga ya Siempre me asusto Como un poco antes Pero completamente injustificado Ahí hay un poco antes Hace más Hace más Que no se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen Ok Tengo las amas Vale Momento 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 Gente Momento Momento Punto de inflexione Vamos contra El zapato ortopédico El parro cojo Lesif Aquí debería venir Con la fuerza 26 Incluso Debería meterme Meterme menos aguante Aquí en este jefe Igual yo creo 25 24 26 24 Vamos a hacer Y nos vamos Ok Mister Pasos Vamos Estamos fuertes Gracias mister Oye me han dicho Me han dicho mister pazos Que te está apeteciendo Que te está dando picorcito De hacerte un poquito de no hit Está usted preparado ¿Cuál te quieres hacer? ¿Te quieres hacer de Bloodborne o cuál? ¿Está usted preparado? ¿Está preparado? Sekiro Ah es verdad El Sekiro Boss Rush Es verdad El no hit de Sekiro Es el más difícil de todos Porque No vale bloquear Tienes que hacer Todo parries Así que Prepárate amigo Pero Es muy bonito Increíble ¿Qué pasa Peter Andrés? Bueno Buenas tardes Buenas tardes Lo primero Buenas tardes Hay Hay una cosa que he hecho mal Ya sé por qué no tenía daño Es un poco bobo No he ido A subirme a la alabarda Más dos Se me ha olvidado Pero no lo he necesitado Me vale Grande el Hosan Que se la ha regalado A Mr. Pazos Joder Se me ha olvidado Ir a Se me ha olvidado A subirme la alabarda A más dos Y esto tengo que hacerlo Siempre Antes de Seth Para tener mucho daño Lo hemos dicho Ya no se ha leído Se me ha pirado Pero bueno Voy ahora y ya está Me ha gustado descubrir Que no la necesitaba ¿Vale? Así que Ya está ¿Sabes? Vale Esto es esta altura Me encanta Lo siento Ya es que me gusta mucho hacerlo ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Me perdona Eres bobo De los cojones No dejan Nadie indiferente Hay alguien Que ha roto Un teclado De un puñetazo Rompieron una mesa De cristal Este sí que necesita Tiritas ¿Os imagináis Que con una broma De estas Alguien se vuelve loco De 2400 personas Que hay Alguno Un puñetazo Ha podido soltar Preventivo No se preocupe Hombre Es una bromita Ya Ya se lo Ya se la han visto Venir ¿No? Se la han visto Venir Ya Ah He dicho 240 En vez de 2400 Me he equivocado 2.4k Estamos aquí aguantando No hemos bajado De 2000 No hemos bajado De 2000 viewers Hoy Estamos fuertes Muchas gracias A todos El otro día Éramos El otro día Lo normal Éramos Era que fuésemos 1000 1200 Entre el especial De ayer Y la portadita Morena Bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos dobles A la hora de cristal Más dos Estamos fuertes Vámonos A tomar por culo De aquí Hasta luego Mi colega Juan La sonrisa de Juan ¿Por qué tienes un palo? Dice Eso es una Escoba amigo Tú sabes lo que es una escoba Es como un aspirador Pero que no lo tiene que enchufar Y lo tiene que usar con las manos Tú sabes Qué buen dato Me aventaste Pero no te pregunté No tenemos nivel ¿No? Va hombre Vámonos ya La tomo por culo Has pirado La manual ¿Comprende la filosofía? Qué buen dato Me aventaste Amigo Pero no pregunte Eso está diciendo él ¿No? Tranquilos Amigos Yo le pregunté Hace un mes Que vine Me suscribí Y eran 300 400 Mira ahora Nah Es una locura La explosión Que hemos pegado Con el no hit Y estos Y estos últimos Semanas Y tal Era una locura No lo vi venir No tan rápido Tenía más o menos claro Que algún día Que llegaríamos Poquito a poco Poquito a poco Como hemos ido construyendo Desde el principio Pero de repente ¡Bum! Perdón Perdón para la gente Que está ahí Con un bebé Con un bebé Durmiendo al lado Pues nada Va a tocar aguantarle Llorando Llorando una hora y media Lo siento No da risa ¿No? No da risa ¿No? No me da risa No me da risa Hola, hola, hola Buenas tardes Momento brócolis Tú Momento brócolis Tengo morado ya Me ha dado un morado ¿No antes? Ahí tenemos otro Por si acaso Vale Me despertaste al perro Y me ha arrancado Una mano del susto Bueno Por algo será Si su reacción Ante un Un estruendo sonoro Ha sido Arrancarte la mano Pues algo habrás hecho No puedes justificar eso Amigo Oxtaku Siete meses Muchas gracias Eres máquina Bueno Esa será tu opinión Pues es verdad Pues eso también es verdad Oye Ah sí, sí Coño Coño Momento de foco Tío Que viene Mr. Sivas Y está enfadado Que antes le hemos pegado Cuatro patadas y media Una psicopatada 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 Estamos bien ya Estamos bien Pero bueno Tremendos emotes Yo los querría también Y en el Discord No sé qué Ah Os debo un sorteo triple De subs Tres camisetas guapísimas De la tienda Pícara Exclamación Pícara En el chat Se la pueden ir mirando Ver que guapas Te puede tocar A tu amigo Que te acaba de suscribir Te puede tocar También una camiseta Y si no Y si no te toca Puedes entrar en la tienda Y si te compras algo Camisetas GTA 6 estrellas No sé qué Y pones en el texto Algo que lleve la palabra Chuso Por ejemplo Chuso es bobo perdido 10% de descuento Te lo llevas Vale Por favor Focus Esta es bobo La caída no cuenta como hit Porque no es un hit Es damage Es daño Pero no es un golpe El daño por entorno Mientras no sea una trampa O algo así No cuenta como daño O sea No cuenta como golpe Pero sí como daño Si la run fuese de no damage Que no es lo mismo que no hit Sí que sería reset Y no podría ser posible Grande Mr. Santipa Santipita Santipita Ese twist prime Y el naujo Que le puede tocar Tener una camiseta Si lo sabe Si lo sabe Lo sabe Espero que el perro No nos dé La psicopatada La verdad Me gustaría que no pase No El canal de youtube No resubo los directos Pero subimos ahí Vídeos Resumen De algunos directos Y de algunas series Y Out of Contest Y memardos Y no sé qué O sea Vídeos guapardos Editados por Mr. D.K Así que mejor todavía No resubimos Pero Videardos guapos Para el que no tenga tiempo Vale Vamos Perro Perro Un poco tal Joder A ver Hijo de puta ¿Cómo empezamos Macho? ¿Cómo empezamos? Haz algo ¿Vale? No No, no, no Está la tumba al lado No me mola No me mola No me mola nada Con la tumba al lado Aquí sí ¿Vale? Uy, estoy debajo Qué peligro ¡Ay! Ese es el ataque peligroso Me cago en la puta hostia Está Vale Venga, va Ahí Vámonos Es que ponerse en la cara Es muy peligroso Uy Ese es el golpe de la pata Nos ha podido dar Vale Qué buen dato Te aventaste, crack Aquí no me hable así Vale Buena strata esa Me gusta Me gusta Me gusta Coño Me gusta Coño Es que hay que tener Mucha energía ahí Me ha asustado Con ese Con el Notas ese ¡Joder! Quita, 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 quita Hostia Es que Hostia Qué peligroso ha sido eso Tío Estoy teniendo una mala suerte Con los golpes Estoy flipando Hostia, tío Va Pórtate Ahí Está cojeando ya, ¿no? ¿Verdad? Ok Uf Vamos ¡Aaah! ¡Aaah! Va Cómo me gusta Cómo me gusta Cómo me gusta Cómo nos lo estamos pasando Ha estado cerquita, eh Es que con Con Sif siempre está cerca, tío Con Sif está cerca siempre, tío Porque Tiene alguna cosa Muy peligrosa La pata No sé qué Bueno El alma de Bort Te la tienes que comer Tengo que coger las bombas En el santuario Que no se me olvide Y pa'lante Xuxi de pie a pie Vale Daño Hasta aquí Voy a meter un poco de La energía La energía es súper importante En este jefe Así que Ya estamos a full de daño Pues voy a meter De hecho Voy a quitar uno Y meter otro de energía Me parece importante Contra Contra esta gente, sí Vámonos Contra Skinny es importante Pero bueno Lo que viene ahora Con la calma No estoy No estoy muy nervioso Pero Luego Momento a Púbules, tío Siempre voy un poquito Tenso En el momento Justo antes de Skinny Cuando 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 Tengo que ir Por aquí Realmente Sí El momento antes de Skinny Cuando El demonio de Tauro Que tiene su vaina Tiene su vaina Vale Estamos El tema Cucardas Estamos bastante bien Por cierto De unos cuantos días Pero bastantes Que no aparece ninguna Yo creo que Están empezando a ser efecto Los tremendos A Aparatos de 5G La clave Realmente No te han dicho Que te has dado un aire No te han dicho Alguna vez que te das un aire A Chuty Me lo han dicho Más o veces Probablemente Me lo han dicho Probablemente es El parecido Que más veces Me han dicho nunca Yo creo Que yo no lo veo A ver Si tuviese como 20 kilos menos En plan La cara Menos de pan Sería más todavía El parecido Me parezco mucho Decís o qué Vale Vámonos gente Vale Me tengo que poner aquí El no sé cuantos El anilio 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 La clave de esto Cuando llegas a este punto Y estás con todo el nervio Es no pensar La verdad Simplemente Just Just do it No pensarlo O no pensar mucho En plan Simplemente hacerlo Como sabemos hacerlo Salimos a jugar Como sabemos jugar Y ya está Ay no Que me he equivocado De anillo Este Se portan Se portan Se portan Se portaron Es la clave El anillo del dragón Uy 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 Ha hecho el ataque rápido El anillo del dragón dormido Es la clave Ya aquí la segunda vez Pasa si no está en peligro No lo tiene en la cabeza Metido Pero Pero vamos Si quiero estar así De focus Es verdad que no puedo Estar tan 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 hablando Vale 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 Entras a trabajar A las Tres y media O sea En dos horas No En tres horas Perdón Es usted loco Grande Grande Muchas gracias Yo también lo haría La verdad En plan Estamos en este momento De vamos a sacarla Yo también lo haría Y lo he hecho En plan El otro día Estaba a las 5 de la mañana Yo creo por ahí Viendo a Nova Porque iba bien Y es que Nova También abre No sé de dónde es O qué puta hora es allí Pero Cuando abre directo Abre igual a las Dos de la mañana O a las tres Y está hasta las Yo que sé A las 11 O por ahí Nova es otra Nohitter Que se está haciendo Uno de dar sus tres Ahora No sé qué No sé cuántos Vale Es de Texas Texas Te han dicho Que te pareces En el blanco Del culo Y ni siquiera Porque tremendo culardo Que tiene Henry Eso es la verdad Ay sí Venía a tocar la campana ¡Es tonto! ¿Qué haces? Que quiero tocar la campana Otra vez papá Déjame tocar la campana Cuidado a esta strata Hay que darle que sí ¿A quién más me caeré? Parezco a ver De pequeño Cuando llevaba Coleta Algún loco Me dijo Yo tenía además Cara de pan De niño Como la tenía ahora ¿No? Y cuando yo llevaba De pequeño En plan Con 14 años Y cara de niño Que no te puedes creer Algún loco Me dijo Que me parecía A Steven Seagal Y yo Me quedé flipando Y se me quedó Se me quedó Como grabado Y ya desde entonces Como Modo Steven Seagal Sí soy Te pego una patada En la cabeza Steven Seagal Lowman Entro en tu casa Con una tanqueta Ese soy yo Steven Seagal Lowman Steven Tenemos una llamada Por Hurto La calle Francis Avenue En esquina Con Richardson 54 Se ha visto Al ladrón Ocultarse En una casa En el primer piso El bajo El C Ok I'm on my way Y ahí va Steven Seagal Y Irrumpe Por la ventana Con una tanqueta De combate Y rompe Hasta los cimientos De la casa Para detener A ese ladrón De cartera Ese es su método Es Steven Seagal Lowman Y es verdad Esto Y esto es Esto es verdad Cristian Muchas gracias Y eso es verdad O sea Es un programa De verdad Es un programa De verdad Esto de la tanqueta Es una idea De Miguel Noguera En realidad Bueno Es en verdad Lo de la tanqueta Bueno no sé Si es verdad Que es de Noguera Porque Tiene una idea Noguera Del programa De Steven Seagal Lowman Que es un programa De verdad Que es Es como policía En acción Pero protagonizado Por Steven Seagal Que estuvo En el FBI De verdad Estaba en el FBI De verdad Y Y Iban cámaras Con él Y le seguían Y como que El nivel De brutalidad Era ese De entrar En una casa De ruir Una chabola Con una tanqueta Así es Steven Bueno macho Cada uno No es como es No decía Le has dado Las almas Si si Tengo cero Humanidades Pero que dices Cabeza Llevo todo Te parecies a Juan Magán Aquí me parezco Más El primer influencer Jesús de Nazaret Ayer hablamos De este tema Una cosa impresionante Por favor Un poco de focus No la puedo liar Gente Por favor Calleos la puta boca Por favor Chat Modo Solo Boquitas calladas Tengo que estar Concentrados No hombre Pueden estar hablando Pero No me distraigan Activamente No me pregunten Por La Por Steven Sigan Lohman No sé Quien me ha sacado El tema No me pregunten Que buen dato Me aventaste Pero no te pregunten Sipu 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 Vale, vale Si no haces eso No puede pasar por ahí Te escupe el gusano En la puta cara Te escupe En la puta cara En la puta cara Lo he leído El que ha puesto Si lees esto No sé que los cojones Lo he leído La he liado Que flipas Ahí Niño Salta Paso Paso Lo peor En realidad Joder No te pongas rojo Pero te parece a Brad Pitt Si hombre Que más Osea Será tu opinión Se enfada Le parece Ofensivo Era tan bonito El cumplido Que Dio la vuelta Y se ofendió Una persona tranquila Una puerta Nice door Bro Buen tapiz Con lo que estás hablando Si te la pasas Y la ve alguien Resubida Va a pensar Que va sobradísimo Eso es verdad Tío Pero sobre todo Porque hemos estado Antes hablando en inglés Y todo Ojalá sea esta Tío Ojalá sea esta Tío La puta La puta ran De Mister De Marcos Ya se ha quedado Con el nombre De Marcos No se llama así Ni nunca se llamó así Pero bueno En fin Uno hace lo que puede Todo tiene un lore Se llama De Marcos Por algo Tiene lore Así que no se anden Con hostias Un poquito de saltito Amigo Un poquito de saltito Un poquito Un poquito de Bueno Pero vaya avanzando Aunque sea Aunque sea Un poquito de avanzando El tío A lo suyo Con muchas calmas Pero bueno Sus santidades Sus santidades Ahí está Sus santidades Por favor Dame un poco de salto ¡Pare! Cuidado que pega Cuidado que pega Eso pega Cuidado que eso pega Muchas gracias Mister Sergios Mister Sergios Estoy nervioso ¡No! No me tenía que poner Esto todavía No pasa nada Vale Vale Ah sí Sí, sí No No hay problema No hay problema Me he dado cuenta De que no hay problema Lo único que no puedo Ahora no voy a poder rodar Bien Pero no pasa nada Vale No lo necesitamos Tampoco mucho No había que ponérselo Todavía Pero me vale Mucha Mucha tal Mucha tal Mucha energías Muchas energías Hola Buena tarde señora Buena tarde señora Es que se nota Se nota el rodar Se nota el rodar Se nota el rodar Se nota el rodar de cojones Vale 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 Arquito No sé qué Y lo que siempre se me olvida Quitármela en la barra Gracias gente Gracias 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 Si no No se quería Messi 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 Tenemos 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 Ok Pero bueno Si es Skinny Está bonito 1,2,3,4,5,L6 Más menos Más menos Amcara Messi Está perfecto Que pum 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 Que está Que está el focus Le pum Le pum Eh Le pum Le pum Esto es pura memoria muscular Hay que estar Hay que practicarla Que esté Que esté fresco El músculo Le pum No me gusta No me gusta Esa no me ha gustado Le pum Le pum Venga estamos gente Dejarse de mierdas Tío Dejarse de mierdas Le pum Le pum Le pum Le pum Corra 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 Puñetazo Es este vuestro ídolo Pegándole un puñetazo En la cara A un recién nacido Es este vuestro ídolo Vale Mira Yo te lo digo Esta técnica Es infalible Está demostrado ya No hace falta Hacer el delay Ese de los cojones De las columnas No sé qué Nada Nada Déjate de mierdas Ay espérate Que me tengo que poner La alabarda Estoy nervioso Ah pero Es el día Es el día Y no hay más Hostias Vale Este es el pazo grande Como alguien que no tiene puta idea Que ha pasado Como alguien que no tiene puta idea Que ha pasado Me ha encantado Pues le hemos hecho un truquito moreno Básicamente ese jefe Para matarlo Tienes que ir A Son Son Es La madre La bruja de Isalis Convertida en Un Un Cúmulo de porros gigante Un Tricornio de esos de porros Y a los lados están Como Bolas de energía De lava Raras Dos de sus hijas Porque no se puede estar jugando Con el fuego Porque te puedes quemar Entonces Tienes que ir Primero a un lado Cargarte Una de las hijas Luego ir al otro Cargarte a la otra hija Y ya entonces Puedes entrar dentro Y cargarte al feto Que es lo de verdad Muchas gracias Mr. Jordi Tío Mr. Jordi Por esas regalaciones Que se me tienen Diez regalaciones Se ha llevado galletas Una Gente Muchas gracias Venirse para el disco Ya lo saben Y lo que hemos hecho Mr. Pazos Es Con una precisión milimétrica Apuntamos así Y justo por un hueco Entre ramas Colamos una bomba Matamos a la una De la derecha Justo rápidamente Hacemos lo mismo Con la de la izquierda Y podemos entrar Rápidamente por dentro Después ¿Sabes? Filipino Vale Gracias Jordi No era el momento Tiene que ser después Cuando lo consigamos Eso es así Si Si pasamos cuatro reyes No regaléis subs No os suscribáis No hagáis nada Si nos hacemos a win Solo Después Así no me distraigo Tampoco Tú sabes ¿No? Vale Vamos para allá gente A Boboley Kings Un día más Un día más Un día más Otro día la misma mierda Otro día la misma mierda Como me relaja La música La música del puto El puto santuario Vale Momento fantasmas ¿Eh gente? Esto es una cosa Que es Esta parte es complicada Tanto como el jefe Sabemos hacerlo Pero tal Sabemos hacerlo Pero tal Hay que hacerlo Perfecto Ya lo saben Cómo va Vámonos Estoy hambriento Los voy a pillar A los reyes Y les voy a pintar la cara Eso es así Voy a bajar el volumen Tú De las subs Y eso Que si no Liada Grande Mr. Navas Espérate Espérate Para luego Te voy a fijar el volumen De las Todo tranquilito Todo chilling, eh Vale Nice Perfecto, esto era lo más difícil realmente Bueno, no Lo más difícil es ahora No, no juegas Mierda, 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 mierda No, 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 no No puedo, no puedo, no puedo Me vienen de detrás, me vienen de detrás Vale, 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 no puedo fallar tantas flechas ahí Ok, repito No puedes fallar tantas flechas ahí Porque No puedo fallar tantas flechas ahí porque Me vienen los fantasmas de la entrada de detrás Así que he tenido que He tenido que irme, he tenido que recular Está perfecto La decisión bien tomada, tú Si me llevo a calentar y sigo disparando, me pillan por detrás, seguro Pero me he extrañado fallar, la verdad Tengo pocas flechas No, bueno, está bien Van perfecto Voy justo O sea, estoy perfecto Estoy bien de flechas Vale Muchas gracias a mi Dungui Esperarse, esperarse, coño Esperarse, coño No se puede estar esperando Dejen la tarjeta Dejen la tarjeta Tranquilo Lo sé, lo sé Metril Pero es lo que hay Mientras tenga uno No hay problema No os preocupéis por el hueso Si tengo más flechas No va a haber problema por eso No, 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 no Tengo unas ganas tú La verdad ¿Veis? Este fantasma Este y ese que hay a la izquierda Lo habéis visto Estos dos del principio Te persiguen todo el rato Entonces Si fallas alguno de los movimientos aquí arriba Te llegan Te llegan y te pueden dar Es bastante peligroso Entonces yo ahí no podía continuar Me iba a nadar por detrás ya O sea Me hubiese dado tiempo Pero era jugarse la que flipas Comprende la filosofía, ¿no? La flecha más a la izquierda No me jodas No me jodas ¿Vale? Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nice Nice one Nice cock, bro Nice cock Nice cock Nice cock Ah, lo tenemos eso, eh Vale Ok Hola, compadre Lo siento Pero te tengo que asaltar Por necesidad Necesito una llave de esas que tienes Perdón, eh Perdón por el gritito Perdón, perdón, perdón Ok Rapidito Rapidito Vale, vale Que justito, eh Que justito Lo habéis visto Es que Ahí hay algún O sea El paso de ir a la Va, da igual No hace falta hablar de eso Pero hay alguna cosa Que no la he hecho perfecta Y... A ver Siempre hay un porcentaje de random De cómo se... O sea De cómo se mueven los fantasmas, ¿no? Pero... Eh... A ver Creo que lo he hecho lo suficientemente bien Como para que salga Pero... Hombre Si lo haces perfecto Mejor, ¿no? Con la puta leche, chaval Joder Que vaciladas, eh Tiene que haber matado a la otra Al otro fantasma Al que venía por la izquierda, tío Tiene que haber matado al otro Que es el peligroso Peligroso Que no se pone nervioso Vale He pillado ¿He pillado? Así es Y el otro Que es el que está aquí Me encantaría poder matarlo con la flecha Pero... No sé si puedo A ver si viene A ver si se acerca un poco Esto no es una cosa Que nunca he hecho Pero acabo de ver Que igual si me puedo evitar Ese riesgo Tranquilos Que tengo más flechas aquí Aquí está Mira Igual si puedo Igual si puedo, eh Desde abajo, igual Merece la pena Probar un poco Está ahí Mírale Mírale, mírale Nice, nice, nice Esto me quita de mucho peligro, eh Buenísima, joder Vale Esto hace que Cuando pase por la puerta Pues ese fantasma no esté ahí Y no me pueda dar A través de la puerta Me puede dar Aún así Este es el fantasma Que nos jodió aquella vez Entonces Nos puede dar El guardián, eh Aún así Me puede dar El hijo de puta De tal, eh Pero bueno Voy a ir así Porque los Porque no sirven de nada La... El anillo de... El anillo del sigilo No sirve de nada aquí Así que Vale Fue caído muy... Muy cerca En principio aquí El fantasma que estaba aquí Ya no está Pero el que sí que viene Es este tío Vale, estamos Estos cuatro reyes Nos volvemos a ver Nos volvemos a ver Como me gusta Como me gusta Doña Como me gusta Doña Este... Este try Este try es importante Y lo vamos a hacer Porque Nunca hasta ahora Había venido tan preparado A este jefe Nunca hasta ahora Había venido tan preparado Da miedo El RNG es peligroso Hay que tener cuidado Con las magias Sobre todo Pero nunca vinimos tan preparados Así que nada Te lo marcas Y ya está Y si no sale Esto es lo que digo siempre Y ahora lo digo Antes del combate Y si no sale Y nos golpean otra vez 0% tilt No pasa nada Una grieta más En el muro A la próxima Cae de tremendo Cabezazo Boom La mentalidad Tiburado La mentalidad Fijera Que la mentalidad Tres Cubes Fijera No pasa nada Crest Los Tus Tus Cago en la puta hostia Se ahogó y se murió No pudo intentarlo Vaya imbécil Asunto ridículo Vaya imbécil 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 No hemos terminado 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 Ok Como me gusta Como me gusta Como me gusta este combate Como me ha subido todo el nervio por encima Así por las piernas Literal te lo juro Te sube por las piernas así hacia arriba Me cago en la puta hostia Madre mía Distant BB Que subimos fuerza así Tener daño Me chupa 30 pingos la verdad Ok Joder Vale Aquí te podías Si te tiraban no pasa nada Me he asustado Si te tiran no pasa nada Me he asustado Es que me asusto gente Me asusto Me asusto Me asusto Me asusto tío Me asusto Cómo no Vaya asusto Te entran paranoias Te entra la paranoia de lo costo Vámonos Gracias Núria Gracias Núria Y yo Que me pincho compadre Mejor así Que me da miedo Ese tío me da miedo Ese señor me da miedo Messi 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 Así se concentraba Empezaba a narrar Cara Messi Messi Así se concentraba Vamos allá gente Cójanse de la mano Todos juntos Es el día Vamos allá Cuidadito con la rodillita Y estamos Vamos Recoño Recoño Hostia Ese puto ataque Let's fucking go Tarsus no hit run Tarsus no hit run Tarsus no hit run Tarsus no hit run Estas Muchas gracias por las suscripciones Gente Muchas gracias gente Esta se la estamos dedicando A Mr. Jordi de Paquito Y toda esa peña Se la tenían que dedicar En el último día de sus vacaciones Era el último día Se la estás llevando ahí Muchas gracias gente Esta puta cámara desenfocada Joder Muchas gracias por todas las suscripciones Estoy regalando de todo Madre Putin walk Hay que hacerle Putin Gente Es el momento de Putin walk Uff Uff Paren 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 Mr. Hossan Regalando 10 suscripciones Paren Parenlo Parenlo Si es que no puedo agradecerlas todas No puedo No me da tiempo No puedo Muchas gracias gente Se la estoy dedicando A toda la gente que ha estado aquí Día si día también Confiando Toda la gente Todo el mundo en Twitter Ay mi madre Hoy es el día Pum Hostia No era el día Ay mi madre El siguiente Es el día Es el día Pum Este es el principio De muchas Dark Souls No Hit Run La tenemos Y mañana descanso Pero el martes Empezamos la del 3 Estamos fuertes Es que estoy así como niño Con la barba Joder Como me gusta Como me gusta Que esta ha sido la buena Que hemos estado ahí Hablando con Hablando en inglés Con el putísimo Con el putísimo De Marco Cuando venga y lo vea mañana Joder G2 Tudelano Ocelote Mira esto Ocelote Call me It's the moment Ocelote Levanta el teléfono Revolver Ocelot Levanta el teléfono Vale gente Momento de putin walk No podemos estropearlo Ok Vamos a celebrarla Con el putin walk Como nos gusta Están ready Un momento Tengo que cambiar una cosa Un momento Tenemos que dejar preparada una cosa Están preparados Todo el mundo de putin walk Todo el mundo celebrando Vale Tengo que dejarlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo perfecto Vale Ahí está Lo tenemos gente Lo tenemos Impresionante Que bonito Joder Repit Repit que yo tenía Perdón eh Perdón el gatillazo Perdón el gatillazo Jajajaja Jajaja Perdón el gatillazo Perdón Perdóneme 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 Eh ¿Dónde está tío? Es que he hecho una He pulsado un botón Que no tocaba Ya estamos Ya estamos Estoy muy nervioso Estoy temblando Es que no puedo, no atino con el ratón porque estoy temblándolo Lo estoy temblando, vale, ahora sí, gente Que yo no lo oía Vale, estamos, gente ¡No corra, no corra! Es que estoy temblando, no puedo andar No puedo andar despacito, estoy temblando No puedo andar despacito No puedo andar despacito, estoy temblando Ahí lo tienen, ahí lo tienen gente